Música El primero, Héctor Luna, ha remolcado tres carreras Y como todo el mundo sabe, la más importante es la del viernes pasado Cuando dejó en el terreno a los leones Saca a batazo de fly profundo para la EFE, la bola atrás, atrás Y se fue Honrón para Héctor Luna y las Águilas toman el comando, una carrera por cero Ahí está el cuadrangular en este noveno partido, el quinto de la serie Y Héctor Luna, que ha tenido problemas físicos y que aún así decidió un partido en Santiago de los Caballeros Entró a tomar un turno de emergente Y consiguió frente a los pichos de Nelson Payano con bases llenas Decidir uno de los partidos que ha ganado el equipo de las Águilas hoy Nueva vez el capitán Aguilucho conectando este soberbio cuadrangular Que pone el partido una carrera por cero adelante el conjunto de las Águilas y Baeñas Cuando viene ahora el bate Miguel Tejada Está lloviendo nuevamente Han acercado el rolo de las lonas Vamos a esperar la decisión que van a tomar aquí los árbitros Porque no está lloviendo fuerte para colocar las lonas Entonces ya lo mandan a retirarse nuevamente a los empleados Los encargados del equipo de juego del estadio Quisqueya Aquí está la repetición del cuadrangular de Héctor Luna Un hombre que a última hora estaban esperando el dirigente Felipe Fermín De tomar la decisión de colocarlo o no en el line-up Cuando batea ahora Miguel Tejada Le quedan en el primero a Tejada Hoy colocado como sexto Había estado de quinto Y de regreso en segunda Está Luna en tercera Stray tirándolo al segundo Lo tiene en el hoy El conteo de cero bolas Tejada es el bateador presidente El mejor refuerzo hace grande del equipo 2-14 en su promedio 6-7 en 28 turnos al bate Y tiene una impulsada Se prepara otra vez Norberto Cuenta ahora en 1-2 En el primer imparable del partido Es un cuadrangular enorme Héctor Luna por el lado izquierdo Vemos ahí a Jesse Gutiérrez en el círculo de espera Claro, la red donde todo es posible Una serie donde se ha comenzado a batear Que fue lo que faltó en las primeras fechas La cuenta ahora en dos bolas y dos Stray Y al principio Prácticamente todos los partidos fueron cerrados De poca notación Y después ya hemos visto unos cuantos juegos De muchas carreras El de ayer el más abierto de todos Favo hacia atrás de Tejada Sigue la cuenta en dos bolas y dos Stray 28 pincheos para el zurdo Jordan Norberto Hoy los leones tienen a Neuris Rodríguez También está Nelson Figueroa en roster Ahí vemos la cantidad de bolas 10 y 18 Stray de los 28 pincheos Que ha hecho Norberto Tejada saca abatazo de fly profundo Para la esfera Está buscando rápidamente hacia atrás Julio Borbón La sigue buscando Y se fue Honrón de Miguel Tejada El abierto está declarando Que fue cuadrangular Así que Honrón es back to back Y Las Águilas ganando el partido Dos carreras por cero Bueno esto no se ve a menudo Ni siquiera en partidos De serie regular Imagínese usted Tengo un partido de serie final Y el noveno de la temporada Cuadrangulares uno tras otro Así que Miguel Tejada También aprovechando una bola rápida Que estaba ciertamente hundiéndose en la zona Ahí está la repetición del swing De La Guagua Tejada Así que Sí claramente cuadrangular Por supuesto la pelota dio En esa estructura metálica Que es la que se usa para dividir Pues la zona de Fair the Foul Y ahí está El segundo honrón de Las Águilas Dos hits Dos cuadrangulares Dos carreras en esta entrada Que van el comando De las acciones temprano El conjunto de Las Águilas ¿Cuándo viene ahora el bate Jesse Gutiérrez El inicialista Preparado Norberto Strike tirándole el primero Para Gutiérrez El de Luna Desde que le dio No había dudas Que la pelota se iba Pero este Tejada Todavía estaba en duda Si la pelota salía o no Del parque Gutiérrez Bateador presidente El mejor refuerzo Hace grande el equipo 207 su promedio Tiene 6 hit En 29 Turnos al bate Foul hacia atrás Está en el hoyo En conteo de 0 bolas Y 12 strike Agresivo en el plato Gutiérrez Ha estado Haciendo swing Inmediatamente Hay un contagio Lógicamente Dos cuadrangulares consecutivos Y El deseo de seguir Produciendo batazos De largometraje Sigue las aislas Con par de honrones En esta segunda entrada Ganando el juego 2 por 0 Último partido De la serie final Se prepara Norberto Adentro el picheo La cuenta Una bola Y 12 strike 1 y 2 El conteo Para Gutiérrez Preparado otra vez Norberto Batazo de búsqueda A Tatis No le llega Florimón Por detrás El tiro largo Primera El tiro es abierto La pelota se va hacia atrás Va para segunda Gutiérrez La tomó Castillo Va al disparo El corredor Y llegó Hay hit en el batazo Y error Para Florimón Hit Coca-Cola La pelota Nos da razones Para compartir Disfrútala Con Coca-Cola El batazo Pasaba a Tatis Obligaba A trasladarse Mucho a su derecha A Florimón Ahí aprecian La situación En la que tiene que tirar En la repetición De la sirena El disparo Muy alejado De Mauro Gómez Al rebotar Pues permitía La pelota viva Seguir corriendo a Gutiérrez Hasta la intermedia Y el conjunto De las águilas Luego del primer out Del ponche de Brandon Moss Dos cuadrangulares Y este batazo Hit y error Que coloca a Corredor En posición Anotadora Entraba a conversar Con Jordan Norberto El coach De pichado El conjunto de los leones Esto está Dos por cero temprano Alta del segundo episodio Así que cuadrangulares Uno tras otro Me parece Que en una serie final Hace unos años Se dio un caso Incluso de tres No estoy seguro Si fue Todos contra todos O una final Pero tú dices De forma consecutiva Creo que en el Bueno En el estadio Cibao Porque no fueron las águilas Pero bueno En todo caso Desde hace unos dos partidos Para acá Se ha estado Batiendo la pelota Con más potencia Hombre en segunda base Para las águilas Francisco Peña Bateador Presidente El mejor refuerzo Hace grande El equipo Su promedio En cien Dos siete En veinte turnos Vamos al bate Fajado hacia atrás El primer strike Para Francisco Peña Vimos que ya rápidamente Estaba Cerqueándose Llegando al Bullpen En lanzadora Neuris Rodríguez Sería el hombre Que está trabajando Después de Norberto Agito el picheo La cuenta Una bola Y un strike Hay una Gutiérrez corriendo En segunda Hay dos adentro Para las águilas Se prepara otra vez El zurdo Peña saca Matazo El fly profundo Entre el centerfield Está buscando hacia atrás Julio Borbón La sigue buscando Se tira de cabeza Y la captura Gran jugada Por parte de Borbón El disparo rápido Al cuadro Y tiene que regresar Gutiérrez Se produce el segundo Out the leading Una jugada Somamente importante Porque hay otro Buen contacto En el Los dos cuadrangulares El batazo De Gutiérrez Y ahora este palo Que ha conectado Peña Buena jugada De Borbón Porque permite detener Mientras vemos La repetición De la serena De la extensión Que hacía Para capturar Finalmente la pelota En el área Del left center Porque le permite Despejar un poco La situación A un Norberto Que le han estado Conectando la pelota Muy bien En este episodio Así que hay dos Cuando viene ahora El bate Pedro Siriaco El torpedero Bateador presidente El mejor refuerzo Se grande El equipo Su promedio En 0.77 Un hit En 13 Turnos Al bate Remolcado Dos carreras Segunda Corriendo Gutiérrez Con dos Se prepara Norberto Agita La primera Mala Y ya está Soltando su brazo A Neuris Rodríguez En el bullpen De los leones También Se dirigió Hacia allá Nelson Figueroa Gutiérrez Él lo ven En segunda Tomando mucho terreno Preparado Otra vez El zurdo Saca Batazo De Fly Al perro central Se mueve unos pasos A su derecha A Constanza Y la captura Para terminar La entrada Sebalini Con dos carreras Para las Águilas Sonrones Back to back De Héctor Luna Y Miguel Tejada La pizarra Domicense Meto del vuelo En forma Que en entrada Y media Las Águilas Ganando Dos por cero Y finalmente En Puerto Rico Los indios De Mayagüez Ganaron la serie 5-3 Ante los queridos De Cáhuac Estarán aquí En la serie Del Caribe Ya en horas 48 horas más Estarán acá En el país Dos a cero Las Águilas Con dos cuadrangulares Se ponen delante En el marcador Vienen los leones A batear Frente a los picheos De Raúl Valdés Quien realizó 19 envíos Al plato Y un bote Presenta la narración De José Antonio Mina Los tres batedores De aires de su mano Julio Lugo Wilkin Castillo Y Fernando Tatis Cuando llegamos Al cierre Del segundo episodio Está Lugo En la caja de bateo Hoy colocado Como quinto Raúl Valdés Y las Águilas Ganando el partido Dos por cero Estarán cantado El primero Para Julio Lugo Se ha despejado En el cielo Así es Lugo Pateador presidente El mejor refuerzo Hace grande El equipo Su promedio En 30 209 Hice en 30 Tú no jalaste La cuenta ahora En una bola Y una suave Por cierto Que lo del contrato De Lugo Con Cleveland Hay una información De que se cayó Oh Algo habrá pasado Ya En la parte final De la negociación Le canta en el segundo El picheo En la esquina De afuera La cuenta ahora En 1 y 2 Así que Valdés Trabajando ahora Con ventaja De dos carreras Algo que por cierto No ha sido frecuente En sus aperturas No ha tenido la posibilidad De disfrutar De esas ventajas Ha sido incluso Saliendo él Que se han producido Tanto las ventajas Como perder Las mínimas Que ha tenido En la serie Shrey tirando Al tercero Y es ponchado Julio Lugo Para el primer Out del inning Consigue su segundo Poncho en el encuentro Poncho a Pablo Osuna Para el segundo Out de la primera Entrada Y ha retirado entonces A cuatro De los cinco Enfrentados El señor Raúl Valdés Está en la repetición De la sirena Otro ángulo más De ese picheo Fíjense como se hunde La probabilidad De contacto Julio Lugo Cuando viene ahora El bate Wilkin Castillo El catcher A la derecha Frente al zurdo Valdés Y hoy De sexto En line up Había estado Todo el tiempo Como séptimo Con movimientos Debido A que hoy No está Dennis Fitt No había sido El quinto bate Que estaba la serie Castillo Bateador presidente El mejor refuerzo Se grande del equipo 192 Su promedio Cinco hits En 26 Tunos al bate Con una carrera Remolcada Sacabatazo de línea De jet Para Leffield Por toda la pelota Elian Herrera Y en primera Se detiene Wilkin Castillo Con hit Coca-Cola La pelota Nos da razones Para compartir Disfrútala Con Coca-Cola Ahí está Ahí está el primer Imparable De la ofensiva De los Leones El día de hoy Habían envasado Anteriormente Ahí vemos La repetición Fíjense como adelanta Su mecánica De bateo Ante los picheos De Valdés Está la repetición De la sirena Otra vez un picheo En la parte baja De la zona Y vieron la queja Automática De Valdés Sabía que había fallado Que había dado Un lanzamiento muy noble Lo aprovecha Wilkin Castillo En la inicial Fernando Tati El antesalista Es el hombre Que batea Strike cantado El primero Ara Tati Bateador presidente El mejor refuerzo Hace grande El equipo 308 Su promedio 8 hit En 26 Tuno al bate No tiene Horrones Y 3 impulsadas En primera Corriendo Wilkin Castillo Hay un out Del lado Del zurdo Raúl Valdés Adentro La primera mala La cuenta Ahora en una bola Y un strike Para Fernando Tati Otro de los que Ha permanecido Toda la serie Produciendo Un buen promedio Y una gran defensa La de Tati Creo que sé Que muchos No esperaban A esta altura Que fuera el titular De la tercera base De los Leones La cuenta De una bola Y un strike Tati saca batazo Para el parado De izquierda La está buscando Herrera La bola pica Hay hit En el batazo Para Fernando Tati Hit Coca-Cola La pelota Nos da razones Para compartir Disfrútala Con Coca-Cola Segundo imparable Consecutivo Los Leones Primera amenaza Seria Del encuentro Colocando hombres En primera y en segunda Sin outs Así reacciona La fanaticada Escarlata Así que Vamos a ver La repetición De ese picheo Muy similar A la anterior La repetición De la sirena Duró mucho En el aire La pelota Pero lejos En todo caso De Elian Herrera Que estaba Bastante profundo En el jardín izquierdo Hombres en primera Y segunda Con un out Cuando viene al bate Ahora Julio Borbón Borbón Que ha estado ardiendo Con el madero Ha reparado Valdés Strike tirándolo Del primero Para Julio Borbón Pateador presidente El mejor refuerzo Hace grande El equipo 357 Su promedio Tiene 17 En 28 Turnos al bate Y ha remolcado Un par de carreras Ayer conectó Un doble Que la Pegó de aire Entre Right Central Field Y conectó Tres Itens Total Ahí prepara Otra vez Valdés Afuera El picheo Puente una bola Y un strike Valdés que Es un reloj suizo Abre siempre Con strike Prácticamente En todos los casos Mientras vemos A Pedro Florimón El shortstop En el círculo De espera Claro En la red Donde todo Es posible Borbón ha conectado Siete hits En los últimos Once Turnos al bate Donde ha notado Cuatro Ha remolcado Una carrera Eso es En los últimos Cuatro partidos Alto el picheo Estaba intentando El toque Dos bolas Y una strike La cuenta ahora Para Julio Borbón Los leones Buscando descontar Aquí en la parte De abajo Del segundo episodio Y poco a poco Se ha estado llenando El estadio Quisqueya Como era de esperarse En un noveno Y decisivo partido De esta serie final Dos bolas Y una strike Ya se prepara Otra vez Raúl Valdés Afuera y baja La tercera mala Tres bolas Y una strike La cuenta ahora Para Borbón Está Borbón Tratando De ejercitar La paciencia Ante un lanzador Que pocas veces Se divorcia De la zona de strike Ha sido La constante Tira una gran cantidad De picheos Ajusta La misma mecánica No importa En qué entrada Y da muy pocos boletos Tres bolas Y una strike La cuenta para Borbón El picheo de Valdés Saca Batazo de fly Entre rey Centerfield Está buscando Si atrás Brandon Moss Ya le llega Y la captura Va para tercera William Castillo Y está llegando Empieza y corre Falla Borbón Estaba como emergente También Y ahora el bate Pedro Florimón A la derecha Frente al sur Saúl Valdés Bateador presidente El mejor refuerzo Hace grande El equipo 292 Su promedio 7-7 En 24 Tornos al bate Con una impulsada Corriendo Corriendo Y Y Lógicamente Wilkin ha realizado 15 en esta oportunidad, ahí está en el círculo, el momento en que la pelota se ha contacto con el pie derecho, el pie de apoyo de Pedro Florimón, esto decreta entonces que las bases estén llenas una vez más, en un día como hoy, en nuestra última jornada, como siempre, resaltar el gran trabajo de nuestro equipo de producción para beneficio de todos los televidentes. Así mismo es José Constanza con las bases llenas, es el hombre que viene al bate, el abridor de los leones, viene a agotar su segundo turno en este importantísimo juego, sobre todo con las bases llenas dosados, su equipo de bajo, dos carreras por cero ganando las aiglas. Constanza, pateador presidente, el mejor refuerzo hace grande del equipo, su promedio en 200, 3-7 en 15 turnos al bate. Alta la primera mala para Constanza, que falló con Roli, a la inicial tocó la pelota, su primer turno, pero el toque fue muy largo, eso le dio la oportunidad a Gutiérrez de filiar y después tocarlo. Una bola sin strike, la cuenta para Constanza, preparado Valdés, bajita la segunda mala, dos bolas sin strike. Y este hombre, yo no me traigo a apostar que es en este episodio, mientras vemos a los tres leones en las bases, Florimón en la inicial a la derecha, en el centro Tatis, a la izquierda está Wilkin Castillo en la tercera base, pero en algún momento él tiene que acusar parte del cansancio, de tanto trabajo y poco descanso. Strike cantado, cuenta en dos bolas y una strike, y ya temprano en una entrada y dos tercios ha tenido que realizar 37 picheos. 19 en la primera entrada. Dos bolas y una strike, la cuenta para Constanza. Las bases llenas con dos outs, preparado Valdés. Patazo per medio, el terreno, la pelota, la búsqueda a Siriaco, le llegó muy bien, se la pasó a Tejada y se consigue al lado. Buena jugada de Siriaco para terminar la entrada. Seba Elini, sin carreras y la pizarra domicense, mento del bueno, te informa que se han jugado ahora dos entradas completas. Las Águilas siguen ganando el partido, dos carreras por cero. Cuando llegamos a la primera parte del tercer episodio, cuando los leones nuevamente desperdiciaron una buena oportunidad con las bases llenas. Una buena jugada por parte de Siriaco, un matazo que pudo haber pasado de hit al Prado Central. Tocó la pelota Herrera, la busca hacia adelante Norberto, la tomó Castillo, el tiro a primera la botó. Va para segunda Eliega Herrera, ya tomó la pelota Andy Dirce, está llegando. Así que hay hit para Herrera, error de Castillo, hit Coca-Cola, la pelota nos da razones para compartir, disfrútala con Coca-Cola. Ahí está precisamente, una de las grandes cualidades de Herrera, es que puede sacarle provecho a todo. Es un jugador que no se va a limitar a pararse y a buscar el clásico contacto. Utiliza todo el terreno, su velocidad, batea bien hacia la banda contraria, puede jugar varias posiciones en la defensa. Yo diría que con un nivel más que aceptable está la repetición de la sirena, Wilkin haciendo un disparo totalmente fuera de balance. Y esto le permitió entonces llegar a Herrera hasta la intermedia. Es la segunda vez ya que pasa este mismo tipo de circunstancia. En el encuentro anteriormente fue con Gutiérrez, luego de los dos cuadrangulares, que aprovechó un disparo desviado de Pedro Florimón para llegar hasta la intermedia. Así lo celebra Elian Herrera. ¿Cuándo viene ahora el bate Carlos Gómez? El ajarinó central. Él pudiera estar aquí tocando, buscando avanzar el hombre a tercera. Se cuadra para tocar. Falló el toque Gómez. Inmediatamente estaban entrando Tatis y Mauro Gómez. Carlos Gómez es el batedor presidente, el mejor refuerzo segrando del equipo. 250 a su promedio en la serie, 7 hit en 28 turnos al bate. Fue ponchado en la primera entrada. Jugando completamente adentro Mauro Gómez y también Tatis. La perdió Castillo, le quedó cerca. No se mueve Herrera, nuevamente intentando el toque. La cuenta en una bola y un strike. Pueden ver cómo están Tatis y Mauro Gómez. Sobre todo Mauro lo cerca. Que está buscando el toque. Está la repetición. La sirena. Compré en segunda para las águilas una vez más. El bicheo de Norberto. La perdió Castillo. Va para tercera el corredor. Y está llegando. Safe Dasani. Eso que te mueve. Bueno. Hay pasbol aquí de Wilkin. No se puede tirar sin tenerla en la mano. Así que Wilkin. Fallando una vez más. Ya hizo un tiro errado a la inicial. Ahora se traslada hasta la tercera Eliane Herrera. Ahí está Ken Obrechtfeld. A su lado parte del cuerpo de coches del partido de los leones. Se ha entrado Wilkin Castillo a conversar con Jordan Norberto. La repetición. Cómo esquivaba el bicheo primero Gómez. Luego los problemas de Castillo para hacerse con el dominio de la pelota. Mientras tanto la cuenta en dos bolas. Y un strike. El cuadro va a jugar adentro. El cuadro de los leones. Tercera. Segunda y primera. Tratando de evitar una tercera carrera para las águilas. Y ya Gómez va a estar haciéndose un largo. Dos bolas y una strike preparado Norberto. Strike tirándolo al segundo. La cuenta ahora en dos y dos. Además de que Herrera es un pelotero sumamente talentoso. Yo diría que pertenece a esa tradición. De jugadores que ha tenido el conjunto de las águilas. De Franklin Taveras, Miguel Ángel Diloné. Pasando por Luis Polonia. Y todos ellos que han sabido generar este tipo de situaciones. Porque no es solo el error del rival. Es que el rival trata de hacer las cosas más apresuradamente por esa velocidad que tiene ese rival X. Strike tirándolo al tercero. Y ha ponchado Carlos Gómez para el primer out de línea. Consigue entonces el tercer ponche. El cuarto ponche del partido. Jordan Norberto. Por cierto es el segundo que sufre Gómez. Ahí está la repetición de la sirena de ese último swing. Otra vez la bola rápida en el centro. Por parte de Jordan Norberto. Un out cuando viene al bate ahora Joaquín Arias. Arias falló con línea fuerte. Ray Filling. El informa al presidente el mejor refuerzo hace grande. El equipo 273. Su promedio. Nueve hit en 33. Turnos al bate. Remolcado seis carreras. Joaquín está mandando a entrar a los jardineros. Y sigue el cuadro interior adentro. Le prepara el zurdo Jordan Norberto. Strike and out el primero. Para Joaquín Arias. Tercera corriendo Elian Herrera. El infil adentro. Ahí lo pueden ver en sus pantallas. También los jardineros. Hay unado en esta primera parte. La tercera entrada. El picheo de Norberto. Alta la cuenta en una bola. Y una strike. Sigue calentando otra vez en Ruppen de los Leones a Neuris Rodríguez. La ofensiva de las aislas comenzó el partido hoy con 26 carreras anotadas en la serie. 26-25. Está Neuris Rodríguez. El derecho que pertenece a los Astros de Houston. Calentado por el conjunto de los Leones. El picheo en 1 y 1. Arias saca batazo a Fly al Prado Central. Se mueve hacia atrás José Constanza. Y la captura va a anotar sin problemas Elian Herrera. Así que hay Fly y sacrificio para Joaquín Arias. Y las Águilas ganando ahora 3 carreras por cero. Ahí está una vez más Arias remolcando. Su colocación de tercer bate es buena porque si bien él no es un gran productor de extra bases. Es uno de los hombres que más coloca la bola en juego y que tuvo mucho éxito en ese sentido. En la serie regular prácticamente no abanica. Esta es la repetición de la sirena. Constanza capturando la pelota. No había nada que hacer. La tercera para las Águilas. Llegando entonces en este tercer episodio. ¿Cuándo viene ahora al bate Brandon Moss a right fielder? Primera mala para Brandon Moss. Fue punchado en su primer turno. Bateador presidente. El mejor refuerzo hace grande el equipo. 300 días su promedio. 9-7 en 29 turnos al bate. Adentro la segunda mala. Dos golas sin a strike. Fue el error y el pasivo que permitió avanzar el hombre a la tercera. Permite a Arias con su fly traer la tercera vuelta de las Águilas. Cuenta ahora en 2 y 1 para Brandon Moss. Ese fue el picheo número 50 ya para Jordan de Muerto. Vemos la bola rápida que rozaba en el bate de Brandon Moss. Fíjense cómo golpeaba la careta del señor Wilkin Castillo. 50 lanzamientos de Norberto. 32 de ellos en la zona strike. Él comenzó con una buena proporción de ahí en adelante. Sobre todo el segundo episodio de ahí en adelante. Comienza a subir más la cantidad de bolas fuera de la zona. Preparado otra vez Norberto. Strike tirándolo al segundo. La cuenta ahora en 2 y 2. Los Leones tienen un récord de 4 y 2. En series finales que se extienden hasta un juego decisivo. Y frente a las Águilas, las dos veces han tenido que jugar un juego decisivo. Han podido ganar. Moss saca un batazo de fly que ya le espera el torpedero Pedro Florimó. Y hace la jugada para terminar el entrado. Se va el tercero con una para las Águilas. Y la pizarra domicilce en el juego. El juego nos informa que en dos entradas y media las Águilas ganando el partido. Tres y arreglas por cero. Final temporal 78-79 es la primera opción. La segunda 80-81. La tercera 2000-2001. Y 2002-2003 es la opción de la trivia de hoy. A nombre de Delta Comercial. Para los fanáticos de buena memoria. Vámonos entonces en la parte baja del tercer episodio. Cuando vemos las imágenes de Rufo. Así como también de las cheerleaders del equipo de los Leones del escogido. Todo esto cuando el equipo de las Águilas está ganando tres por cero. Una vuelta más. Fabricada principalmente por Elian Herrera. Un gran trabajo del generador izquierdo del conjunto de las Águilas y Veñas. Así está el bleacher de la derecha del conjunto de los Leones. La fanaticada Escarlata. Jumbo te presenta una vez más la narración de José Antonio Mena en la baja del tercero. Los tres batedores de aire de su mano. Pablo Osuna, Andy Dirks y Mauro Gómez. Osuna viene a agotar su segundo turno en el partido. Fue ponchado en la primera entrada. Saca batazo de fly para right field. Está buscando Brandon Moss. Y la captura para el primer out de línea. Así que con solamente un lanzamiento aquí consigue sacar el primer out. Ha tenido dos entradas con un poco más de trabajo que la victoria. Arranca bien este tercer episodio el veterano Raúl Valdés. Con 39 picheos el próximo será su número 40. Cuando viene al bate ahora Andy Dirks. Bateador presidente. El mejor refuerzo hace grande del equipo. 2'58 su promedio. 8'8 en 31 turnos al bate. Se pasó por error del inicialista en el primero. Ya tiene un strike en su cuenta Andy Dirks. 15 bolas, 25 strike de los 40 picheos el zurdo Raúl Valdés. Fago hacia atrás. Se lo tiene en el hoyo en conteo de 0 bolas y 2 strike. Atacando temprano los picheos de Valdés. Esta alineación del conjunto de los Leones. Ya Dirks se embasó por error. Batazo fuerte a las manos de Gutiérrez que no pudo manejar. El picheo en 0 y 2. Alto. Una bola a 2 strike. La cuenta ahora para Andy Dirks. 2'7 ha permitido Valdés. Y no de forma consecutiva en segundo. De William Castillo y Fernando Tatis. La cuenta ahora en 2 bolas y 2 strike. Estamos en el último partido de la serie final. 2011-2012. Strike tirándolo al tercero. Y es ponchado Andy Dirks para el segundo. Out the line. Bueno. Podría ser entonces hasta el momento una entrada más cómoda. Retirando los primeros dos. Lo hizo al igual en la primera entrada. Pero se embasó el propio Virks quien acaba de poncharse. Ahí está la repetición de la sirena. Otra vez sacando de paso a los bateadores. Lo que esperan es el rompiente. Tienen esa recta que aunque es a 90 millas parece 5 o 6 velocidades más altas. Mauro Gómez es el bateador presidente. El mejor refuerzo hace grande del equipo. 222 su promedio. Tiene 6-7 en 27 turnos. Quedó de 1-0. Falló en segunda primera. Tiene un cuadrangular. Ha remuncado cuatro carreras. Primera mala para Mauro Gómez. Cuarto bate de los Leones. Le prepara otra vez el zurdo Raúl Valdés. Chequeando la seña de su catcher Francisco Peña. Falló hacia atrás. Una bola y una strike. La cuenta para Gómez. Duelo Valdés y Mauro. Valdés lleva tres ponches en juego. No ha permitido carreras. Dos hits. Un pelotazo. No ha otorgado transferencias. La cuenta en una bola y una strike. Falló hacia atrás. Teba ahora en 1-2. Detrás Julio Lugo en el círculo de espera de claro. La red donde todo es posible. Una bola, dos strike. Trae la cuenta para Mauro Gómez. Las aislas con tres carreras, cuatro hit. Han cometido dos errores. Los Leones sin carreras, dos hit. Han cometido dos errores. Bajito el picheo. Se empare a la cuenta en dos y dos. Otro buen turno hasta el momento para Mauro Gómez. Tratando de ser paciente. Un lanzador que ejecuta a la perfección. El cambio de su mecánica. Batazo por tercera. La perdió Luna. Le quedó cerca. La recupera. El tiro a primera. Seife primera. Hay error para Héctor Luna. Ha entrado a jugar Luna a pesar de las molestias físicas. Y que incluso dentro del momento que estuvo fuera. Ya todo el mundo sabe cómo respondió en un turno como emergente. Aquí está entonces la repetición de la sirena. El batazo de Gómez que no podía manejar al capitán de las Águilas. Hizo el disparo al inicial. Y Mauro Gómez llegaba. Ahí está a tiempo. Otro corredor que se envasa por error para los Leones. Es el tercer error defensivo para las Águilas Ciudadanas. El día de hoy. ¿Cuándo viene ahora el bate Julio Lugo? El intermediista. Próximo pincheo. El número 50 de Valdés. Primera mala para Julio Lugo. Que fue ponchado en su primer turno. Ahí vemos la cantidad de pincheos. 20 bolas. 30 strikes. En los 50. Tiene Valdés. Lugo. Batedor presidente. El mejor refuerzo hace grande el equipo. 290. Nueve hit en 31 turnos al bate. Se ha molcado cuatro carreras. Alta la segunda mala. Dos bolas sin strike. Así que los Leones envasando al menos un corredor en cada episodio. Y otra vez luego de haber retirado los dos primeros de forma consecutiva a la defensa. Le juega una mala pasada a Valdés. Preparado otra vez el zurdo Raúl Valdés. Fao de Lugo. La cuenca ahora en 2 y 1. Y los errores han venido después de dos sábados. 52 lanzamientos para cada lanzador. 34 strikes ha lanzado Norberto. 31 para Valdés. 21 lanzamientos fuera de la zona para Valdés. A favor de Valdés hay que decir. Que los strikes de Norberto. Una gran parte son por contacto. O sea que en ese sentido eso favorece. Está haciendo punto a Valdés. Que la inmensa mayoría de sus strikes, José Antonio. En sus anteriores salidas han sido picheos cantados. Luego saca Batazo de Fly entre el centro fiel. Está buscando a Elian Herrera. Ya la pide. Va Carlos Gómez. Pero finalmente Herrera es quien hace la jugada para terminar la entrada. Se va el tercero sin carreras. Y la pizarra domicense, mento del bueno. De forma que se han jugado ahora. Trece atrás completas. Las aislas siguen ganando 3 por 0. Volvemos una vez más con la pizarra. Van reservas que te muestra el vistazo al Caribe. En Venezuela. Los Tigres de Aragua campeones. Ellos estarán representando al país bolivariano. En la serie del Caribe. Nos vamos a México. Donde los yaquis de Obregón. Fueron campeones por segundo año consecutivo. Al bander a los algodoneros de Guasabi. Finalmente en Puerto Rico. Los hijos de Mayagüez. Ganaron la serie 5-3 ante los pilotos de Caguas. Un equipo tiro es la mejor reserva de las reservas. 70 años. Alta del cuarto episodio 3 a 0. Siguen ganando las Águilas. Una vez más Jordan Norberto y narra José Antonio Mena. Los tres batedores de aire en su mano. Héctor Luna, Miguel Tejada y Jessy Gutiérrez. Ya tiene un strike en su cuenta. Héctor Luna. Patazo projeción que buscó Florimón. Muy bien a su izquierda. Buena jugada del tiro. Primera. Out en primera. Muy buena la jugada por parte de Florimón. Primera a Odelini. Así es. Y Luna que corrió bastante fuerte. Así que... Matazo que obligó a hacer un gran desplazamiento hacia su izquierda. Tomó la pelota en una posición bastante difícil para hacer un buen disparo. Fíjense cómo él trata de colocarse en el mejor ángulo. Y Luna que, repito, pues hizo una buena aceleración. Dejó una primera. La repetición de la sirena una vez más de la jugada de Florimón. Siempre cubriendo una buena cantidad de terreno. Miguel Tejada es el hombre que batea. Tejada conectó cuadrangular por el prado izquierdo en su primer turno. Bateador presidente. El mejor refuerzo hace grande del equipo. Dos cuarenta y uno en su promedio. Siete hit en veintinueve turnos al bate. Un horrón, dos impulsadas. Cuenta en una bola y una strike para la tejada. Huelto con cincuenta y seis picheos trabajando aquí en el cuarto. Perdiendo el juego tres por cero. Bajito el picheo. La cuenta ahora en dos bolas. Una strike. Detrás Jessy Gutiérrez en el círculo. Espera de claro la red donde todo es posible. Reparado otra vez el zurdo. Tercera mala. Tres bolas. Y nos trae la cuenta ahora para Miguel. Aquí lanzando con un poco más de precaución ante Tejada. Así que Tejada hoy inscribiendo un cuadrangular más en su listado de jorrones de series finales. Un hombre que posee marcas que no podríamos hoy contabilizarlas todas. Lo perdió y Tejada va primera por transferencia. Es el primer boleto que otorga el picheo de ambos conjuntos. Está saliendo Ken Obergfeld. Y cuando llega a cincuenta y nueve lanzamientos. Y ahora Norberto se va a marchar para dar paso a Neuro Rodríguez. Y tiene bastante tiempo calentando en el bullpen por los Leones. Así que vendrá un nuevo lanzador bien temprano. Al pitcher lo levantan y se lo llevan como aplica la división de grúas del grupo Modesto. En la cadena de los Leones en este noveno juego de la serie final. Nosotros vamos a la pausa y retornamos en breve. Con a Neuro y Rodríguez en el montículo. El nuevo lanzador de los Leones y el primero que entra en calidad de relevo en el partido. Retornamos a la acción alta del cuarto. El conjunto de las Águilas tiene el corredor en primera. Miguel Tejada llevó ahí por boleto. Los números de Orange de Neuro y Rodríguez. Una victoria sin derrotas en ocho entradas trabajadas en esta serie final. Una carrera permitida, cuatro imparables, tres ponches, tres boletos, 1.13 de porcentaje de carreras limpias por nueve entradas. Así que seguimos en la acción, José Antonio. Y así Gutiérrez es el hombre que batea, le que anda el primero a Gutiérrez. El inicialista y séptimo en la alineación de las Águilas. Bateador, presidente, el mejor refuerzo, asegurando el equipo. 233 en su promedio, 7-7 en 30 turnos al bate. Con todo, infligente en el segundo. Se prepara otra vez a Neuro y en primera corriendo, Miguel Tejada. Fago hacia atrás. Fuente de cero bolas y dos a Suárez. El cuadro de los Leones está jugando para doble play. Hay un Aon en este cuarto episodio. Águilas ganando 3 por 0. Neuro trabajando en lugar de Jordan Norberto. En 0 y 2 la cuenta para Jesse Gutiérrez. Se prepara a Neuro. Afuera, la primera mala, la cuenta ahora en 1 y 2. Se marchó Norberto enfrentando a 13 bateadores. Tres entradas y un tercio con cuatro imparables. Un boleto, cuatro bateadores ponchados. Tres carreras permitidas, dos de ellas cuadrangulares. Uno tras otro. Héctor, Rudy y Miguel Tejada. En una bola y dos. Se trae la cuenta para Jesse Gutiérrez. De lado a Neuro y Rodríguez. Atazo de fly para right field. Está buscando Andy Deer. Cerca de la raya la sigue buscando. Y la captura para el segundo out de Lini. Así retira el primero que enfrenta a Neuro y Rodríguez. Segundo out con hombre en la inicial. Trasladándose hacia su izquierda. Andy Deer. Ya oscureciendo en la ciudad capital dominicana. A casa llena este noveno partido de la serie final. Entre estos dos colosos del béisbol dominicano. Dos equipos que han batallado con muchas circunstancias. Dentro y fuera del terreno para llegar aquí. Porque le han ganado no solo a los rivales anteriores. Le han ganado a la fatiga extrema. Le han ganado a las prohibiciones, a las paralizaciones, a las lesiones de jugadores. A todo eso. Afuera la primera mala para Francisco Peña. El catcher. Pateador presidente. El mejor refuerzo hace grande del equipo. 0.95 en su promedio. 2-7 en 21. Tunos al bate. Le dio fuerte en su primer turno. Una gran jugada realizada por Julio Borbonte. Y la doce de cabeza entre el Leicester Field. Hay dos aos en primera tejada. Cuidando la obra a Neuro. Gran trabajo que ha realizado a Neuro y Rodríguez. En esta serie final. Se prepara otra vez en el box. Afuera la segunda mala. Dos bolas sin Israel. La cuenta ahora para Peña. José Mejía. El coach de tercera de las aislas. Dando las indicaciones a Tejada y también a Peña. Estamos en la primera parte del cuarto. Último juego de esta serie final. Las aislas ganando 3 por 0. Peña saca a Batazo en fly. Altísimo. La búsqueda en zona fao. Tati va a Florimón también. Pero la pelota está en el bullpen de las aislas. Atazo bastante elevado. Que en épocas anteriores era de estos outs que se hacían kilométricos aquí en el Quisqueya. Esto se ha reducido por las ampliaciones que se han creado. Y ya en línea recta cerrar esa área. Y concentrar ahí a los lanzadores que se preparan para entrar de relevo. Dos bolas sin Israel. La cuenta para Francisco Peña. Se prepara Neuri. Alta la tercera mala. Cae por debajo. Tres bolas sin Israel. Va a conversar a Wilkin Castillo ahora. Con a Neuri Rodríguez. Recibido tres boletos Francisco Peña. Solamente ha pedido conectar 12. En tres bolas sin Israel la cuenta. En primera corriendo Miguel Tejada. Saca batazo fuerte para el Eiffel. Está buscando hacia atrás. Julio Borbón la bola. Atrás. Atrás. Choca de aire contra la pared. Cortó Borbón. Viene para la goma Miguel Tejada. Y está anotando en carrera. Así que hay doble impulsador para Francisco Peña. Las Águilas ganando ahora el partido 4 a 0. Hit Coca-Cola. La pelota nos da razones para compartir. Disfrútala con Coca-Cola. Había hecho un buen contacto en su primer turno. Pero en esta ocasión le dio no solo tan bien como en el segundo episodio. Sino que encontró la forma de traer a un corredor. Miguel Tejada desde la inicial. Una vez más la repetición del doble que produce Francisco Peña. Para poner el partido 4 carreras por 0 en este cuarto episodio. Así que a Nero y Rodríguez. Ve a anotar el corredor que encontró en circulación. Sigue 4 a 0 el juego. Cuando viene ahora el bate Pedro Siriaco, el torpedero. Con Francisco Peña en segunda. Sigue 4 a 0. Anotaron 2 en el segundo. 1 en el tercero. Y tienen 1 aquí en el cuarto. Hago hacia atrás de Siriaco. Que falló con flaga al prado central. En su primer turno. Bachador presidente. El mejor refuerzo hace grande. El equipo 0.71 en su promedio. Jete en 14 turnos al bate para Siriaco. Y cuando fue seleccionado en el draft de los jugadores nativos. Los equipos descartados. Lo tomaron como seguro de vida. Y ha visto mucha acción. Tanto en Ron Robbins. Como también ahora en la final. El batazo de Fly. Corto. La busca Florimón. También Julio Lugo. Finalmente Lugo. Hace la jugada para terminar la entrada. Seba Lirin con una para las Águilas. Y la pizarra Domicín. Cemento del Bueno. Te informa que en tres entradas y media. Las Águilas ganando ahora cuatro carreras por cero. Volvemos con la trivia de Delta Comercial. A nombre de Lexus. La trivia de hoy. ¿Cuándo fue la última vez que las Águilas y los Leones le han escogido? Llegaron al máximo de nueve partidos en una serie final. Primera opción. Temporada 78-79. 80-81. 2000-2001. O 2002-2003. La trivia de hoy de Delta Comercial. El partido avanza. Llegamos a la parte baja del cuarto. Las Águilas aprovecharon un doble de Francisco Peña para seguir en ventaja. David Ortiz Arias. Está en el estadio apoyando a los Leones. Así que el estelar de grandes ligas de los Megastroas de Boston. Y aquí con el conjunto de los Leones. Fue líder en dobles en varias ocasiones. Su última temporada completa. 2002-2003. Volvió a participar en el 2005-2006. En el todos contra todos solamente. En el estadio. Así que llegamos a la parte baja del cuarto. José Antonio Mena. Los tres bateadores de aire en su mano. Wilkin Castillo, Fernando Tatis y Julio Borbón. Castillo a la derecha frente a Valdés. Es el hombre que abre. El dos hit al left. Tiene uno de los dos hit. Que ha permitido hasta el momento Raúl Valdés. Bateador o presidente. El mejor refuerzo hace grande del equipo. 222. Su promedio 6 hit en 27 turnos al bate. Fáber hacia atrás. La cuenta ahora en una bola. Yuna Suárez. 55 picheos. Para Valdés comenzando este episodio. Tuvo algunos problemas en el segundo principalmente. Ha tirado 33 strikes. Pero es un hombre que está tan capacitado para autorrelevarse. Que es difícil proyectar una salida de Valdés. Batazo fuerte por la reina de tercero en zona buena. Va a ser nuestra base. Lleva a Wilkin rumbo a segunda buscando el corte Herrera. Y está llegando fácil. Hay doble en el batazo. Hit Coca-Cola. La pelota nos da razones para compartir. Disfrútala con Coca-Cola. Es el tercer imparable de los Leones. Otra vez vuelve a conectar bien la pelota Castillo. Que ha estado llevándola hacia la rincha. Es un salador. Lleva la pelota generalmente hacia ese lado. Es un bateador que a la derecha. Ese es su papel principalmente. Buscar colar la pelota con rodados fuertes por esa área. Está la repetición de la sirena. El lanzamiento alto en la zona. Que conecta a Wilkin. Es el primer extra base que conecta al conjunto de los Leones. Y es el cuarto ya del partido. Con dos cuadrangulares. Y un todo para el equipo de las Águilas y Baeños. ¿Cuándo viene ahora el bate? Fernando Tatis, el antesalista. Bateador presidente. El mejor refuerzo. Se grande el equipo. 333 su promedio. Nueve hits en 27 turnos al bate. Dos hits al left en su primer turno. Él le canta en el primero a Tatis. En segunda corriendo Wilkin Castillo. La primera entrada que los Leones inician envasando su primer hombre. El segundo Wilkin se envasó con un out. Posteriormente en el primero y en el tercero. Sucedió después de dos out. Con Andy Tion que se envasó por error. Y en el tercero Mauro Gómez por error también. Cero bolas y una strike la cuenta para Tatis. Preparado otra vez Valdés. Strike tirándolo al segundo. Se fue ahora con un picheo alto. Está en el hoyo y en conteo de cero bolas y 12 strike. Los Leones han estado amenazando varias veces. No han podido anotar. Cuando usted está perdiendo un juego 4 a 0. Tiene que comenzar a descontar. En el primero dejaron un hombre en tercera con dos out. En el segundo las bases llenas. Y en el tercero dejaron un hombre en base también. El piconazo pudo detener su swing a tiempo. Buena parada con el catcher Francisco Peña. La cuenta de una bola y dos strike. Está la repetición de ese picheo. Ese raro que manejaba el jovencito Francisco Peña. El próximo lanzamiento de Valdés va a ser el número 60. O sea que él estaría como al 50% más o menos de su capacidad en esta liga. Excepcional lo de Valdés. La cuenta de una bola y dos strike. Picheo pegado. Por poco lo golpeaba aquí a Tatis. Cuenta ahora se empareja en dos bolas y dos strike. Estaba la repetición. Se alejaba a tiempo. Tatis llevando sus rodillas hacia atrás. Para evitar el contacto de la pelota con su cuerpo. La presencia de la sirena. Dos y dos la cuenta para Tatis. Veinticuatro bolas, treinta y seis strike para Raúl Valdés. Se sienta en total. Strike tirando al tercero. Engañado. Tatis es ponchado para el primer out del inning. Consigue ponchar a un bateador que precisamente en cuanto a promedio de bateo es el más consistente de la serie. Ahí está la repetición de ese lanzamiento. La repetición de la sirena. Ha entrado a conversar Francisco Peña con su lanzador. Mientras tanto vemos una vez más el ángulo de ese único que está disfallando ese picheo. Así que ya son cuatro los ponches conseguidos por Raúl Valdés en esta apertura. Bien, ahora el bate Julio Borbón. Bateador presidente. El mejor refuerzo hace grande el equipo. 3.45 su promedio. Día 7 en 29 turnos. Ha remolcado dos carreras. Le dio fuerte. En su primera oportunidad. Falló con un fly profundo a Redfield. Afuera la primera mala para Julio Borbón. Segunda corriendo Wilkin Castillo. Los jugadores no han podido conseguir ese hit con hombres en condición notadora. Cuando Pedro Florimón está en el círculo de espera de Claro la red donde todo es posible. Reparado otra vez Valdés. Tocó la pelota. La busca el lanzador Raúl Valdés. Tomó el tiro a primera. Se hizo en primera. A mano limpia. Trató de atrapar el disparo. Jesse Gutiérrez avanzó a tercera. Wilkin Castillo. Y en primera se encuentra Julio Borbón. Estamos esperando la decisión del anotador. Hay hit en el batazo. Hit Coca-Cola. La pelota nos da razones para compartir. Disfrútala con Coca-Cola. Solamente así podía Valdés aspirar a sacar el out. Una vez más Borbón. Pues acudiendo a su gran velocidad para crear este tipo de situaciones. Estaba totalmente de espaldas a la inicial. Eso complicaba las cosas. Una vez más el ángulo. La repetición de la sirena. El toque de Borbón. Teniendo que girarse. Para tirar a la inicial Raúl Valdés. Y ahí vemos una vez más cuando no podía Gutiérrez. Para tener el camino de la pelota. Corimón saca batazo por tercera. En Fao cerca de la raya. Primer strike para Pedro Florimón. Con hombres en primera y tercera. Y un out. Muy bien que ferdió la pelota Valdés. Para realizar una gran jugada. La pelota lo golpeó también a Florimón. Ya el árbitro del home play ahí se pudo ver cuando... ...inmediatamente. Lo extraño fue el hecho de... ...de que Gutiérrez tratara de atrapar la pelota a manos limpias. Cuidando ahora a Borbón. Los leones tienen nueve bases robadas en esta serie final. Florimón, bateador presidente. El mejor refuerzo hace grande. El equipo 292 su promedio. Siete hits en 24 turnos al bate. Tiene una carrera remolcada. Preparado Valdés. El Fao hacia atrás. Y lo tiene en el hoy en conteo de cero bolas y doce strike. Florimón ha sido muy importante para los leones en esta temporada. Tanto la defensa como su bateo. Sobre todo muy oportuno. Cero bolas y doce strike la cuenta. Se sale ahora Florimón. Tercera corriendo Wilkin. Primera. Julio Borbón. Los leones buscando descontar. Están perdiendo cuatro a cero. Estamos ya en el cuarto episodio. Noveno juego de la serie final. Un poquito alto el picheo. Y adentro la cuenta en un y dos. Lo que haría Valdés. Que por la vía del ponche retiró a Tatis. Antes del toque de Borbón. Otro que también ha sido más habitualmente consumidor de turnos de muchos lanzamientos. Florimón. Se prepara otra vez Valdés. La cuenta en uno y dos. Bajito el picheo. Se empareja el conteo en dos bolas y doce strike. Leones con otra gran oportunidad José Luis. A excepción de este tercer episodio José Antonio. Que hizo una cantidad de lanzamientos más saludables. Ha tenido un día de trabajo por encima de lo normal. Ahí está Félix Fermín a la izquierda. A la derecha Ken Obrecht. Ambos buscando volver a coronarse en este béisbol. Precisamente la final que los enfrentó se decidió en nueve partidos. En San Francisco de Macorís. Para los Leones. Foul. El Florimón. Sigue la cuenta en dos bolas y dos strike. 68 picheos para el sur Raúl Valdés cuando ya se está levantando el derecho Ángel Castro a trabajar en el bullpen. Equipo, confiamos en ustedes. En los Arrufo, la mascota de los Leones. Dos y dos la cuenta. Fajado Florimón con los picheos de Valdés. Va a primera y regresa de cabeza Julio Borbón. Cuatro imparables en total conectando la ofensiva de este conjunto de los Leones. Dos de ellos en este episodio. Se prepara otra vez Valdés tomando mucho tiempo. Dos y dos la cuenta para Florimón. Strike tirándolo al tercero y es ponchado Florimón para el segundo out del INE. Su segundo ponche de esta entrada y el quinto del partido para Raúl Valdés. Y es que no hay situación de un juego cualquiera que sea. Mientras vemos la repetición de la sirena de ese swing a ese picheo adentro en la zona de Raúl Valdés. Que le haga cambiar la música habitual. Que le haga variar de la serenidad con la que trabaja. Hoy ha realizado más picheos ciertamente. Mucho tiene que ver con que los batedores de los Leones han sido un poco más pacientes. Pero el resultado ha sido el mismo a favor de Valdés siempre. Tres ceros hasta el momento. Y ahora trabajando con hombres en primera y en tercera. Pero con dos outs. José Constanza es el batedor presidente. El mejor refuerzo hace grande del equipo. Siendo 88 en su promedio. 3-7 en 16 tunos al bateo. Y lleva de 2-0. Falló Florimón en primera. En el primero por la vía 6-4 en el segundo. Una buena jugada de Ciriaco con las bases llenas. Y en la serie completa. El escogido estaba amenazando varias veces contra Valdés. Pero no han podido conseguir ese jet. A la hora buena. Afuera la primera mala. Para Constanza. Sigue corriendo en tercera. Wilkin abrió el índice con doble. En primera Bourbon se pasó con Infilger. Se enfrentan aquí dos compañeros de los toros del este. Se prepara el zurdo. Bajito el picheo. La segunda mala. Dos bolas en Israel. La cuenta ahora para José Constanza. Así que... Este es el bateador de los lunes que más picheos de Valdés ha visto. Solo que en vez de la caja de bateo. Desde la jardín central. Defendiendo precisamente para beneficio de Valdés. Batazo por tercera. Se le cayó la pelota a Héctor Luna en zona buena. Anota en carrera a Wilkin Castillo. En segunda a Bourbon. Debe haber hit aquí en el batazo para Constanza. Difícil para Luna. Así que hay hit. Coca-Cola en la pelota. Nos da razones para compartir. Disfrútela con Coca-Cola. Y el partido ahora cuatro carreras por una. Además de que iba a ser difícil porque estaba así a su derecha. Van a ver la repetición del batazo del señor Constanza. La repetición de la serena. Chocaba con Luis Rojas. El coach delante de sala. Está entrando Rich Xavier. El coach de picheo del conjunto de la SAC. Así les cuentan los leones que marcan la primera del partido. Cuatro por una. Permanecen hombres en primera y segunda. Y David Ortiz Arias. Está apoyando a sus compañeros. Así está la fanática de Arroja también en el parque. Quisqueya hoy a casa llena. Todo esto cuando hay reunión en el Montículo. Y comienza el trabajo en el bullpen por parte de Ángel Castro. Otro que ha estado haciendo un trabajo espectacular. Siendo utilizado en prácticamente todos los roles. Incluyendo un partido como abridor. Aquí en el parque Quisqueya. Y ahí está en sus pantallas una vez más Castro. Quien ha sido probablemente junto a Valdés. Valdés como abridor. Además de un Lorenzo Barceló con una gran apertura. Y en el caso de Castro. Desde el bullpen pues los dos. Las dos soluciones más próximas para Félix Fermín. En esta serie final. Cuando viene ahora el bate Pablo Osuna. Osuna que hoy de regreso en la alineación. Lleva de 2-0. Se ponchó en el primero. Falle con Flyer. Wright Field en el tercero. Encuentra corredores en primera y segunda. Con dos a uno adentro para los leones. Afuera la primera mala. Ahora Pablo Osuna. Bateador presidente. El mejor refuerzo. Se grande el equipo. 125 su promedio. No le ha ido bien en la final. 2-7. 16-1 al bate con una remolcada. Se prepara otra vez Valdés. Afuera el picheo. La segunda mala. Ahí por debajo también de Osuna. Dos bolas sin a stride. Ahí está el matchup entre dos veteranos. Los dos comenzaron esta temporada con equipos del este. Osuna dejado libre por las estrellas. Tomado por los tigres y prestado a los leones. Valdés de los toros y elegido en el sorteo de nativos. Strike cantado al primero. A cuenta en dos bolas sin a stride. A mí me gustó la decisión a Osuna. Le ganó que el picheo estaba un poquito alto. A ver la zona de strike presidente. El picheo estaba alto pero en la zona. Esa curva a 75 millas con grado. Y esto por parte de Valdés. Timothy Rossos es el hombre que está detrás del home play. Dos bolas sin a stride. La cuenta para Pablo Osuna. Le prepara Valdés. Se fueron los corredores. El picheo va adentro. Va el disparo al corredor. Y es out en tercera. Julio Borbón para terminar la entrada. Se va Lini con una carrera. Y la pizarra Domicen Cemento del Bueno te informa que en cuatro entradas completas. Las Águilas ganando ahora cuatro carreras por una. Con las imágenes del estadio Quisqueya. Así lucía. Estaba la repetición del gran disparo de Francisco Peña a la tercera base. Una decisión arriesgada de enviar a Borbón. Y Peña a quien se le critica generalmente el disparo. Pues fíjense cómo reaccionaba de esta forma. Ya hoy había tenido un problema disparando a la intermedia. Así que bien por el conjunto de las Islas en el tema defensivo. Aunque hoy tienen tres errores. Así llegamos a la alta del quinto. Jumbo presenta la narración de José Antonio Mina. Elian Herrera es el hombre que batea. Ya tiene un strike en su cuenta. Un y uno el golteo para Herrera que lleva de 2-1 en el partido. Los tres batedores de área de su mano. Herrera, Carlos Gómez y Joaquín Arias. Reparado el derecho a Neuri Rodríguez. Batazo por segunda de frente a Lugo. Con la vía 43 se produce el primer hotelín. Así que comienza bien en este episodio a Neuri Rodríguez. Se tiró a dos de tres. Cuando entró a relevar a Norberto. Pero uno de ellos conectó un doble remolcador. Ahí está la repetición de la sirena. El batazo manejado por Lugo con toda la tranquilidad del mundo. Una vez cuando viene al bate ahora Carlos Gómez, el center fielder. Gómez se ha ponchado dos veces en el juego. El primero y el tercero. Primera mala para Carlos Gómez. Es el batedor presidente. El mejor refuerzo hace grande del equipo. Doscientos cuarenta y uno su promedio. Siete y siete en veintinueve turnos al bate. Con tres impulsadas. Saca batazo de fly para el left field. La está buscando rápidamente. Julio Berbón a su derecha. La sigue buscando. Y la captura para el segundo out del inning. Fue en contacto para Gómez. Había ponchado en dos ocasiones. Ahora pudo, ante el derecho Rodríguez, darle bien a la pelota. Es el segundo out de esta entrada. Alta del quinto. Los Leones que ya descontaron. Y trajemos a Borbón. Me han trasladado hacia su derecha para tomar esa pelota. Dos outs. Cuando Joaquín Arias es el batedor presidente. El mejor refuerzo hace grande del equipo. Doscientos setenta y tres. El promedio de Arias. Nueve hit en treinta y tres turnos al bate. Lleva siete remolcadas. Detrás, Brandon Moss en el círculo de espera de claro. La red donde todo es posible. Arias falló con fly a cry field en el primero. Fly sacrificio en el tercero. Estamos en la primera parte del quinto. La mitad del encuentro. Batazo que va de hit para Leffield. Cortó a Borbón y en primera se detiene Joaquín Arias con hit Coca-Cola. La pelota nos da razones para compartir. Disfrútala con Coca-Cola. Aunque es la primera vez que se envasa en el partido. Ya había aportado su cuota con un elevado sacrificio al jardín central. Eso trajo la carrera de Lian Herrera. Está la repetición de la sirena. El batazo una vez más entre ambos infielders. Y si hay un jugador que ha sabido colocar la pelota en los huecos toda la temporada. Ese es Joaquín Arias. Y ahora al bate Brandon Moss, el right fielder. Cuarto bate de las aiglas. Bateador presidente. El mejor refuerzo hace grande del equipo. Su promedio en 300. Nueve hit en 30. Turnos al bate con tres sonrones y cinco remolcadas. Se lleva de 2-0. Punch en el segundo. Fly al short en el tercero. Primera mala para Brandon Moss. Cuatro carreras con un 6 hit. Tres errores para las águilas. Los leones con una carrera, cinco hit. Y han cometido dos errores. Van cinco errores ya entre ambos equipos en este noveno juego de la serie final. Cuenta ahora una bola y un strike para Brandon Moss. Aneuri contra Moss. En primera, Arias con dos aos. Cuidando ahora a Joaquín. Arias corriendo en la inicial con dos aos en este quinto episodio. Picheo alto. Consultan. Pasó el bate. Segundo strike para Brandon Moss. La cuenta ahora en 1 y 2. Está la repetición. Moss no podía detener el bate a tiempo. Ha estado hoy... ...poderoso por producir. Verona Mejía, el veterano auxiliar en la raya de la tercera base. En una bola y dos, se trae la cuenta para Brandon Moss. Se fue Joaquín Arias. Va el disparo y es ponchado de todas formas aquí Brandon Moss. Así que se poncha para terminar la entrada. Se va al ir y sin carreras. Y la pizarra, Tommy Sink, cemento del bueno. Te informa que se han jugado ahora cuatro entradas y media. Las Águilas siguen ganando cuatro carreras por una. Volvemos con la trivia de Delta Comerciales. Se da nombre de Toyota y de Lexus. ¿Cuál fue la última vez en que Águilas y Leones llegaron a un máximo de nueve partidos en una serie final? Con la respuesta. Temporada 78-79, 80-81, 2000-2001, 2002-2003. La respuesta, por supuesto, la inolvidable final 80-81 decidida con el boleto. Entonces, Jerry Agustin a Bob Harrisfield. Ahí está entonces la respuesta cuando llegamos a la parte baja del quinto episodio. José Antonio Mena. Los tres bateadores de área de su mano. Pablo Osuna, Andy Terzi y Mauro Gómez. Osuna que se quedó bateando en línea anterior cuando fue puesto ajo en tercera tratando de robar. Este es un extraño en su cuenta, Pablo Osuna. Segundo strike está en el hoyo. Cero bolas y dos strike para Osuna. Hoy lleva de 2-0 en el juego. Un poichón el primero falló con Flyer Wrightfield en el tercero. La cuenta es una bola y dos strike. Estamos en el cierre del quinto episodio. Osuna que estaba agotando su turno cuando fue cazado Borbón en intento de robo de la tercera base. Se prepara otra vez el zurdo Valdés tomando mucho tiempo. Y se sale Osuna. El próximo lanzamiento será el número 80. Un poquito afuera la cuenta ahora en dos y dos. Osuna tratando de ser paciente. 80 pichos para Valdés. La cuenta en dos y dos. Adentro la tercera mala. Tres y dos. Cuenta completa. Osuna es el batedor presidente. El mejor refuerzo hace grande. El equipo 125 su promedio. Tres y dos la cuenta. Alto el picheo. La cuarta mala lo perdió. Y Osuna va rumbo a primera por transferencia. Es el primer boleto que otorga Raúl Valdés. Abriendo en este caso la entrada. Por segundo episodio consecutivo. Los leones envasan al primero. Lo hicieron en la anterior entrada. Lograron convertir precisamente a ese corredor. A Wilkin Castillo en la única carrera que tiene. Vemos a Félix Fermín. Así como a parte de la fanaticada roja. A Valdés le han envasado 10 corredores. Mientras vemos a Ángel Castro. El lanzador derecho. Calentando por las aislas. La clave ha sido además de autorrelevarse con éxito. La incapacidad de conectar ese hit. Con hombre en posición anotadora. Primero strike para Andy Durst. Es el hombre que batea. Tercer bate. Ray Fielder de los leones. Bateador presidente. El mejor refuerzo hace grande el equipo. 250 a su promedio. 8 hits en 32 turnos al bate. Se envasó por error en el primero. Se ponchó en el tercero. De lado Valdés. Strike atado el segundo. Cuenta ahora en 0 y 2. Detrás Mauro Gómez en el círculo de espera de Claro. La red donde todo es posible. En primera corriendo Pablo Zuna. Sinao en esta parte de abajo del quinto. Valdés preparado. Otra vez. Fáil hacia atrás. Vino con un picheo alto. Vino con la recta. Sigue la cuenta en 0 y 2 para Andy Durst. Y él tuvo un buen partido. Andy Durst. Estuvo a punto de conectar su primer jorrón. Con el uniforme de los leones. Fáil otra vez de Andy Durst. Fáil con los picheos de Valdés. Está retornando a la inicial. Los Zuna se envasa por primera vez en el partido. Luego de haberse ponchado y fallado con elevado. 86 lanzamientos en total para Valdés. 51 de ellos strikes. El incansable Raúl Valdés. Otro foul de Andy Durst. Protegiendo la zona. Vino con la recta de la esquina de afuera. Ha tirado todo. Andy Durst. Otro que compartieron vestuario y campeonato. La temporada pasada. Stray tirándole al tercero. Es ponchado un tiro rápido a primera. Y logró regresar de cabeza a Osuna. Que se había despegado de la inicial. Así que se poncha Andy Durst. Se poncha por segunda vez para el primer out del inning. Ha ponchado al menos a uno en cada entrada, Valdés. Incluso dos en el cuarto episodio. Así que sigue entonces sumando. Así que tiene seis ahora en total. Ahí está la repetición de la sirena. El retorno de Osuna a la inicial. Disparos rápidos de Francisco Peña para asegurar que retornaba a primera base Osuna. Y ahora el bate de Mauro Gómez. Cuarto bate de Los Leones. Bateador presidente. El mejor refuerzo hace grande del equipo. Dos catorce en su promedio. Hoy lleva de dos cero. Falló por la vía. Cuarenta y tres en el primero. Se envasó por error de Héctor Luna en el tercero. Fáil hacia atrás. Primer strike para Mauro. Próximo será el número noventa ya, José Luis, de la fecha noventa, de Raúl Valdés. Gómez se envasó con problemas de fildeo de Héctor Luna en su anterior estadía en la caja de bateo. Se prepara otra vez el zurdo. Tomando mucho tiempo. Y pidió el tiempo Mauro Gómez para salirse de la caja de bateo. En primera Osuna y un out. Afuera el lanzamiento. La cuenta de una bola. Yuna strike. Las ailes anotaron dos en el segundo. Una en el tercero. Una más en el cuarto. Los Leones anotaron su única carrera en la cuarta entrada. Una bola y una strike la cuenta para Mauro Gómez. Strike tirándolo al segundo. Dañado con el rompiente la cuenta en uno y dos. Sacó el bateo. Tantos problemas le da a este tipo de bateores de fuerza. Y Valdés que cambia muchísimo la secuencia de sus picheos. Un turno te abre con la bola rápida. Tiene un rompiente que cae directamente en la zona. O sea que puede tirarlo confiando en que va a ser strike. Si es señalado por el árbitro como una gran parte. Sus picheos ya dijimos la mayoría de hecho. De sus strikes han sido así. Y Fado por el lado derecho. Sigue la cuenta en uno y dos para Mauro. Por cierto los últimos dos cites de Mauro Gómez han sido bateando para el lado contrario. Para Ray Field. Siguió el hit al prado derecho en el juego del viernes. Precisamente cuando Valdés lo dejó a su favor. Y los leones empataron a una carrera contra Miguel Batista. Una bola, dos, se traje la cuenta. Está la banda de la República Escarlata. Batazo por segunda. Filea a Tejada. Se la pasó al short uno. El tiro a primer es abierto. Y tuvo que abandonar el pie de la almohadilla a Gutiérrez. Falla Mauro para force out. Segundo del inning. Se consigue eliminar al corredor más adelantado. Es el segundo out de la entrada. Sigue la combinación de Tejada y Siriaco. En la línea central. Hombre en la inicial. Con dos outs en este episodio. Y Siriaco que como bien decía José Antonio. Elegido en el sorteo precisamente para eso. Una garantía defensiva. Además de jugar junto a su hermano que está lesionado. Y está la repetición de la serena. Finalmente Gutiérrez tenía que abandonar la inicial. No estaba en contacto con la almohadilla. Cuando se produce el disparo de Siriaco que fue abierto. Cuando viene ahora el bate Julio Lugo. El intermediista. Strike atado al primero. Para Lugo. Bateador presidente. El mejor refuerzo hace grande el equipo. Dos ochenta y uno su promedio. Lobejita en treinta y dos turnos al bate. Lleva de dos cero. Falló. Pochándose en el segundo. Fly a left en el tercero. Cuenta una bola y una strike. Morriendo ahora en primera Mauro Gómez. Cerca de completar su quinta entrada de trabajo. Y también cerca de llegar a cien lanzamientos. Así que. Otra vez estaría llegando a tres dígitos. Raúl Valdés ha hecho de eso una costumbre. Muy sana por cierto para las águilas. En las últimas ocasiones. Atazo pero medio del terreno. La pelota va de hit al pro central. Cortó Carlos Gómez. En segunda se detiene Mauro Gómez. Y en primera Julio Lugo con hit. Coca-Cola. La pelota nos da razones para compartir. Disfrútala con Coca-Cola. El sexo imparable de Lugo. Hombres ahora en primera y en segunda. Y está. La bola rápida que. En la parte alta de la zona aprovecha Lugo. Ahí está la repetición una vez más. La repetición de la sirena. Por el mismo centro. Está Celendo Saber. El coach de Picheo. Castro ha seguido trabajando. Ángel Castro en el bullpen por el conjunto de las águilas. Y hay reunión en el montículo por parte del conjunto de las águilas. Vuelven a amenazar los leones. Con hombres en primera y en segunda. Con dos outs. En el partido que pierde cuatro carreras. Por una. Está Castro que. Además de lanzar desde diferentes escenarios. Abridor. Como preparador. Como relevista largo. Una de las cosas que más me impresiona es que ha mantenido una gran velocidad. Ahí está. Entonces la conversación va a disolverla. El árbitro Timothy Rosso. Ya comienzan a ir a sus posiciones cada uno de los miembros del infiel de las águilas y baeñas. Y Raúl Valdés con 96 lanzamientos. Permitiendo ahora su sexto imparable. Está en las bases también Mauro Gómez quien bateó para Forza Out. Había estado en la inicial Pablo Zuna quien negoció boleto el primero que otorga esta noche Raúl Valdés. Cuando viene ahora el bate Wilkin Castillo el catcher. Ha ido muy bien hoy frente a Valdés. Lleva de 2-2. Bateador presidente. El mejor refuerzo hace grande. El equipo 250. Su promedio. 7 hits en 28. Turos al bate. Gita al left en el segundo. Conectó doble al left en el cuarto. Y anotó en carrera. Preparado Valdés. Wilkin saca batazo de frente al torpedero Siriaco. Y se consigue el out de segunda para terminar la entrada. Se va el inning sin carreras y la pizarra Domicín. Cemento del Bueno te informa que se han jugado 5 entradas completas. Las Águilas siguen ganando 4 carreras por 1. Retornamos una vez más. San Eurio Rodríguez está en el montículo por los leones. La apertura de este sexto episodio. Sigue trabajando. El jugador de la organización de los ASLUS de Houston. Parte de la fantástica La Roja en el parque Quisqueya. Raúl Valdés tiene ahora 20 entradas y un tercio de trabajo en esta final. Con 4 carreras limpias permitidas a excepcional labor. Se han completado 5 entradas. Las Águilas una vez más al ataque. En este noveno y decisivo partido. Cuando Jumbo te presenta la narración de José Antonio Mena. Los 3 bateadores de Ares Humano. Héctor Luna, Miguel Tejada y Jessi Gutiérrez. Así que Héctor Luna es el hombre que viene a batear. Aquí iniciando el sexto. Luna hoy tiene a Honrón. Bateador presidente. El mejor refuerzo hace grande el equipo. 222 su promedio. 4 hit en 18. Tuno al bate. Remolcado 4 carreras. Disparó Honrón en el segundo. Ayer por la vía 63 en el cuarto. Una buena jugada de Pedro Florimón. A Neurin en su tercera entrada de la bora. Le canta el picheo. Y se ha levantado a calentar Nelson Figueroa. En el bullpen de los legones. Batazo que busca a Tati. La perdió en las luces. La tomó por detrás. Florimón y se la guarda. Así que hay hit en el batazo. Para Luna. Hit Coca-Cola. La pelota nos da razones para compartir. Disfrútala con Coca-Cola. Batazo de Luna. Con un piconazo alto. Y algo que ya pasó. Hace buen tiempo. Aquí en el Quisqueya. Con los jugadores de la tercera base. Teniendo ese mismo tipo de problemas. La torre que está del lado derecho. Cuando el batazo es alto. Produce esa distorsión. Ese problema de la visibilidad. Ahí estaba Florimón. Ya no valía la pena tirar al inicial. Ahí está la repetición de la sirena. El séptimo imparable del conjunto de las aislas y bañas. Que abre este sexto con hombre. Primera sin out. Miguel Tejada. Es el hombre que batea. Primera mala para Tejada. Tiene Honrón el segundo. Recibe su boleto en el cuarto. Bateador presidente. Sienta el mejor refuerzo. Hace grande el equipo. 41 su promedio. 7 hits en 29 turnos al bate. Ha remolcado dos carreras. Hoy anotado dos veces. Fuerte el batazo. Enfilea bien Tatis. El tiro a segunda. Uno a primera. Doble mantanza por la vía. 5, 4, 3. Y hay dos aos en el inning. Así que luego de envasarse Luna ahora con buena fortuna. Un batazo fuerte. Fernando Tatis. Ahí está la repetición de la sirena. Un rayo láser lo que soltó Tejada por la tercera base. Ni siquiera había Héctor Luna arrancado a correr con potencia. Así se completa esta doble mantanza que despeja inmediatamente las cosas a favor de Nebri Rodríguez. Con dos aos. Viene ahora el bate Jesse Gutiérrez, el inicialista. Gutiérrez lleva de 2-1 en el juego. Zayla han disparado 7 hits. 6 tienen los leones. Le canta el primero a Gutiérrez. Problema de los leones es que han dejado 8 hombres en base. Gutiérrez, bateador presidente. El mejor refuerzo hace grande del equipo. 2-26. Su promedio. Batazo por tercera que pelea sin problema. Tatis. Por la vía 5-3 para terminar la entrada. Se va el sexto sin carreras. Y la pizarra domicencemento del bueno. No te informa que se han jugado 5 entradas y media. Las Águilas siguen ganando 4 carreras por una. La parte baja del sexto episodio. 4 por una el partido sigue dominando el conjunto de la tag. La doble matanza de Tatis que terminó sacando el tercer out. También importante para que el partido siga de 3 carreras. Los leones a la carga una vez más. La narración de José Antonio Mena. Los 3 bateadores de aire en su mano. Fernando Tatis, Julio Borbón y Pedro Florimón. Tatis viene a abrir esta parte de abajo del sexto. Lleva de 2-1 en el juego. Todo Gitarlef en el segundo y se ponchó en el cuarto. Raúl Valdés continúa en la lomita por las islas con 97 picheos. El picheo le anunció alto y no le gustó para nada a Tatis. Vamos a ver aquí la repetición de la zona de suave presidente. Estaba en la zona 85 millas. Valdés abre consistentemente tirando el primer strike. Es una de las claves de su mecánica como lanzador. Tatis bateador o presidente del mejor refuerzo. Se gran del equipo 3-21. Su promedio no vejeta en 28 turnos al bate. Remolcado 3 carreras. Saca batazo de línea pero el prueba central está buscando Carlos Gómez a su izquierda. Y la captura le dio fuerte a la pelota a Tatis. Pero estaba bien colocado Gómez. Primero out del inning. Ahí está la valía de este jardinero central con tanto alcance. Un buen contacto por parte de Tatis que ya conectó imparable en el segundo episodio. El próximo lanzamiento de Raúl Valdés le estará llevando a otra salida más de tres dígitos. Cuando viene ahora el bate Julio Borbón, el left fielder. Bateador presidente. El mejor refuerzo se gran del equipo. 3-67. Su promedio 11 hits en 30 turnos al bate. Hoy lleva de 2-1. Falló con fly a right field en el segundo. Disparó infil hit en el cuarto. Strike cantado al primero para Borbón. Detrás Pedro Florimón en el círculo de espera de Claro. La red donde todo es posible. Fallo de Borbón está en el hoyo. El conteo de cero bolas y 2 strike. Siento un pincheo para Raúl Valdés con dos días de descanso. Un brazo que está curado completamente que en un momento de su carrera tuvo problemas. Precisamente cuando estuvo aquí con el escogido, tenía problemas en su brazo. Estaba lastimado y fue dejado en libertad por los leones. Y ha logrado recuperarse y de qué forma. Strike tirándolo al tercero. Ha ponchado Julio Borbón para el segundo out del inning. Bueno, y sigue siendo consistente. Ha ponchado al menos a uno en cada entrada. Así que ahí está una de las claves también de Raúl Valdés. Esta noche está la repetición de la sirena. Ese swing. Conseguido el swing de Julio Borbón una vez más. Siendo pasado por ese picheo de Raúl Valdés ya con 103 lanzamientos. Pedro Florimón, el torpedero, es el bateador presidente. El mejor refuerzo se grande el equipo. 280 al promedio de 1-0 con un pelotazo en el día de hoy. Primera mala para Florimón. Recibió pelotazo en el segundo. Se ponchó en el cuarto. Segunda mala, dos bolas sin strike. Pasó ahora en una recta. 92 bolas sin strike. Siete punches en total para Valdés hasta el momento. Ahí están los picheos. 19 en cada una de las primeras dos entradas. Su máximo total 23 en un episodio. Ahí vemos. 19 en las primeras dos entradas. 15 en el tercero, el más cómodo. 23 y 21, cuarto y quinto. Complicado. Lleva 10 en el sexto, pero ya ha sacado. Dos outs, 66 strikes. Adentro la cuarta más. Lo perdió y Florimón va primera por transferencia. Es el segundo boleto que otorga Florimón. Otro turno profundo. Él se ponchó en el cuarto. También había estado muy cerca a negociar boletos y se envasó con pelotazo en el segundo. Así que dos veces ha pisado al menos la inicial Pedro Florimón. Hombre en primera con dos A cuando José Constanza es el hombre que viene al bate. Constanza tiene un hit en tres turnos. Tiene impulsada la única vuelta de los Leones. Y vuelve a comenzar a calentar. Ya van unas cuantas veces Ángel Castro. Este hombre no se detiene. Valdés. Afuera la primera mala para Constanza. Bateador presidente. El mejor refuerzo hace grande el equipo. Dos 35 en su promedio. Cuatro hit en 17 turnos al bate. Valdés. Caio con Rolian la inicial en el primero. Seis cuatro en el segundo. Una buena jugada de Siria. En el cuarto remolcó carrera. Segunda mal. Y va a conversar Francisco Peña con Raúl Valdés. Tiene de frente a quien le conectó el batazo remolcador. Una vez más está Castro en el lado izquierdo del parque. Quisqueya preparándose para entrar. Si es necesario porque con Valdés en el montículo la solución a sus problemas de hombres envasados, etc. Siempre parece estar al alcance de este cubano ya nacionalizado dominicano. Dos bolas sin Srae. La cuenta para José Constanza. Florimón recibió boleto y está corriendo en la inicial después de dosado. Srae cantado. Cuenta ahora en dos bolas sin Srae. Para José Constanza. Vimos a Florimón corriendo en la inicial. 111 picheos para Raúl Valdés. Ganando el partido cuatro a uno en el sexto. Constanza saca un batazo de fly. Corto la busca del torpedero. También viene Elian Herrera. Chocaron y la pelota picó. La bola se va. Zona Fado. Florimón lo detiene en tercera. Al chocar perdió la pelota Elian Herrera. Así que en tercera Florimón y se quedó en primera José Constanza. Que me encuentro raro de por qué no siguió para segunda. Problemas en la comunicación entre Siriaco y Elian Herrera. Y está Siriaco retornando a su posición habitual. Un batazo que iba a ser difícil. Corto. Prácticamente equidistante. Muy cerca. Los dos estaban quizás en el derecho a atacar la pelota. Pero siempre es preferible que quien viene de frente. En este caso Elian Herrera sea el que tenga dominio de la pelota. Así que ahí está entonces la indefinición. Defensiva de este equipo de la sangre de la sirena. La definición de la sirena. Está entrando Félix Fermín. Y va a hacer todo. Para este gran lanzador. Para Raúl Valdés. Un hombre que ha hecho. Ver a esta generación. A esta generación de la que yo entiendo. O sea, formó parte. Mientras le pidió seguir. Y lo complació Fermín. Nos ha hecho volver al béisbol de hace décadas. Cuando el lanzador salía precisamente a esto. A permanecer en el montículo. Cuantas veces fuera necesario. La cara de Ángel Castro. Listo para cuando le ordenen. Y Fermín que no siempre da este voto de confianza. Pero, ¿cómo negárselo? Al hombre que te ha dado tanta calidad. Desde el montículo. En estas aperturas. De la serie final. Pablo Zúnez. El bateador presidente. El mejor refuerzo hace grande del equipo. 125 su promedio. 2-7 en 16 puntos al bateo. Lleva de 2-0. Se ponchó en el primero. Falló con fly a right field en el tercero. Recibió boleto en el quinto. En tercera corriendo. Pedro Florimón. En primera lo hace José Constanza. Le dieron hit al batazo. Le dieron hit al batazo de Gustavo. Segundo del partido. El séptimo para los leones. Otra vez a los leones amenazando. Han dejado 8 hombres en base. Tienen 2 en circulación. Strike and out. El primero. Para Pablo Zúnez. Ahí está la repetición de la zona. Strike presidente. Bordeando la zona. Ese estaba un poquito afuera. Pero bastante cerca. Así lo señala Timotri Rosso. El árbitro del plato. En el turno de Pablo Osuna. Se prepara Valdés. Afuera el picheo. La cuenta de una bola. Y Unis Rai. Estaba buscando otra vez morder esa esquina. Y afuera. Ya tuvo un partido de 117 lanzamientos. Yo sé que estaría 3 de llegar. A esa cifra. En tercera Florimón. En primera Constanza. Fado de Osuna. Por el lado derecho. La cuenta en una bola y dos. Se strike. Ahora es el zurdo Edward Paredes. Que se levanta a calentar en el bullpen de las águilas. Porque si lo pierde detrás viene el boteador zurdo. El público se pone de pie. El duelo Valdés y Osuna. 4 a 1 el juego. Noveno partido de la serie final. Primera y tercera para los Leones. En tercera Florimón. En primera Constanza. Se están enfrentando. Dos de los jugadores con más entrega que yo he visto este año. En este torneo. Épico Nazo. Buen bloqueo de Francisco Peña. La cuenta en 2 y 2. Peña que ha estado bloqueando bien los picheos. El problema de la segunda. Tirando para la segunda. Y como quiera hoy hizo un gran disparo a la tercera base. Y por eso decía Segunda que ha tenido ese problema. Que la bola se le estaba desviando. A la izquierda del hombre que entra. A cubrir. 2 y 2. Dos a 2. Se prepara otra vez Valdés contra Pablo Osuna. Bajito el picheo. Consulta con el árbitro de primera. Dice que no pasó el bate. 3 y 2. Y avanzó a segunda. José Constanza. Hay robo de base. Había salido Constanza. Un robo retrasado. De Constanza. Ahí estaba la repetición de la sirena. Christopher Reins en sus pantallas. El auxiliar de la primera base. El picheo en 3 y 2. Fado por el lado derecho de Pablo Osuna. Ahí va a conversar Francisco Peña. Momento importantísimo del juego. Ya estando en una sexta entrada. Se va poniendo más adulto este noveno juego de la final. Los leones con dos hombres en circulación. Con un hit. Se pueden acercar por la mínima. Y Valdés tratando de dominar a Osuna. Este sería su último bateador. Con 118 picheos. Bajito el picheo lo perdió. Y hay transferencia para Pablo Osuna. Que va rumbo a la inicial y se llena las bases. Es el tercer boleto. Es el tercer boleto. En caso de que lo haga sea el 120. Estará enfrentando a un zurdo. Y ahí se siente la efervescencia de la fanaticada que ha llenado hoy el coloso del ensanche de la fe. Este noveno partido de la serie final. Este emocionante torneo de pelota de principio a fin. Bueno, lo dejó Fermín Valdés. Afuera completamente. La primera mala para Andy Dears. Ese fue su picheo número 120. Yo pensaba que lo iba a sacar. Porque había puesto a calentar a Edward Paredes. Para que enfrentara a Andy Dears. Que es el bateador o presidente. El mejor refuerzo hace grande el equipo. Hoy lleva de 3-0. Y se ha ponchado dos veces en el juego. Los leones con las bases llenas y dos out. 4-1 el partido. Una bola sin a Shreve para Andy Dears. Shreve tirándole engañado con el rompiente. La cuenta en 1-1. Lo que es el béisbol moderno. En otra oportunidad. Un hombre que ha otorgado dos transferencias en este inning. Que se ha visto con picheos fuera de la zona de Shreve. Hubiera estado esperando un lanzamiento. Ahí están los tres hombres. Florimó en tercera. Constanza en segunda. Osurra en primera. Dears saca a batazo de fly al Prado Central. Ya está pidiendo Carlos Gómez. Y hace la jugada para terminar la entrada. O sigue el cero. Valdés y la pizarra Domicense. Mento del Bueno. Te informa que se han jugado seis entradas completas. Las Águilas siguen ganando cuatro carreras por una. Estarán aquí en Santo Domingo. Los Yaquis de Obregón en México. Campeones por segunda temporada consecutiva. Barrieron a los algodoneros de Guasave. Y en Puerto Rico para concluir. Los sitios de Mayagüez campeones. Están representando la pelota profesional. La segunda serie del Caribe. Llegamos a la alta del séptimo. Una vez más. Las Águilas al ataque. Luego de un gran cero de Raúl Valdés. Jumbo presenta la narración de José Antonio Mina. Francisco Peña, el catcher, es el hombre que batea. Los tres bateadores de aire en su mano. Francisco Peña, Pedro Siriaco y Elian Herrera. Peña la ha dado bien a la pelota. Hoy lleva de 2-1. Tiene un doble remontador. Resulta en... No pasó el bate. Segunda mala. Dos bolas sin Suárez. Esta es la repetición. De la sirena. No pasó el bate. De la sirena. Christopher Barnes es el árbitro de la inicial. Batazo de Fly en FAU que busca Castillo. Pero la pelota está fuera de juego. Así que... Con más de 120 lanzamientos. En otra situación de bases llenas. Otorgó el boleto. Entró Fermín. Le dio el voto de confianza. Sigue siendo Valdés el protagonista. Hasta el momento no único del partido. Porque la ofensiva de las Águilas es bien temprano. Y su acto de presencia con esos cuadrangulares. Pero... Está claro que esa... Esa es la personalidad del juego. Bateador presidente. El mejor refuerzo hace grande del equipo. 136. El promedio de Francisco Peña. Sumpare a la cuenta en dos bolas y dos strides. Fly al left. Una gran jugada de Julio Berlón en el segundo. Con el top doble. Chocó de aire entre el centro de Philly. Remontó en el cuarto. Ese batazo fue contra el Neuro. Pero la carrera a la cuenta de Norberto. Que había enlazado. Acajada. Por una transferencia. Las cuatro carreras. Permitidas. El zurdo llora al Norberto. Partido errático a la defensa. Cinco errores. Tres. Las Águilas dos. Los Leones del escogido. Strike and out el tercero. Y esponchado Francisco Peña. Para el primer out del INI. Así que. Arranca bien aquí. A Neuro Rodríguez. Ahí está la repetición de ese picheo. La zona strike. Y en la repetición de la sirena. Ahí está el primer out de esta entrada. Le han conectado tres separables a Neuro. Desde que llegó. Pero ha permanecido. Sin carrera por cuenta propia. Él le anotó. Tejada que había estado en las bases. Cuando estaba todavía Norberto. En el metículo. Pero Siriaco es el bastidor presidente. El mejor refuerzo hace grande del equipo. Primera mala para Siriaco. Que lleva de 2-0. Fly al Prado Central en el segundo. Fly a segunda en el cuarto. Cuenta una bola. Y una strike. Su promedio es 0-67. Atrás de Elian Herrera. En el círculo de espera de Claro. La red donde todo es posible. Estamos en el último tercio del partido. Sércima entrada. Juego 9. Juego 9 de esta serie final. Fahaw hacia atrás. La cuenta en 1-2. Gran trabajo por parte de Nebry Rodríguez. Entró a lanzar en el cuarto episodio. Se prepara otra vez. Strike tirándolo al tercero. Y es ponchado. Siriaco para el segundo. Out de Lini. Ha ponchado a 2 en forma consecutiva. Ha ponchado a 3 en su labor de relevo. Así que. Bastante bien en este séptimo episodio. Rodríguez. Esta es la repetición de la sirena. Miren como se hunde. Ese picheo. Es otro lanzador que. Bueno, lo mostró el año pasado. Tanto en la regular. Como en la regular de los toros. Él lanzó bien. Lo que pasa es que no tuvo tampoco un gran soporte ofensivo en la romana. A Nebry Rodríguez. Viene ahora el bate Elian Herrera. Left fielder. Bateador presidente. El mejor refuerzo hace grande el equipo. 3'64. Su promedio en esta final. Lo lleva de 3'1. Tiene una carrera anotada. Le canta en el primero. Herrera que se ponchó en el primero. Se envasó por Infilgete en el tercero. Allí por la vía 43. En el quinto Carlos Gómez en el círculo de espera de Claro. La red donde todo es posible. Strike and out el segundo. Está en el hoyo. 0'2 la cuenta para Elian Herrera. Hay dos agos. Está en las bases limpias. Aquí en el séptimo. El picheo de Aneury. Fago hacia atrás. Ramón García calentando el bullpen de los leones. El zurdo. Joven que ha hecho un buen trabajo. El 0'2. Patazo lento por segunda. Ataca la pelota a Julio Lugo. Filió bien el tiro rápido primero. Y consigue el lado. O la vía 4'3. Falla Herrera para terminar. El traje se va de 1'2 y 3'. Y la pizarra Domicen. Elemento del bueno. Te informa que se han jugado ahora 6 entradas y media. Las águilas siguen ganando 4 carreras. Retornamos. Ángel Castro en el montículo por el conjunto de las águilas. Termina la titánica. La colosal tarea el día de hoy. La gran labor de Raúl Valdés. Llega el primer lanzador desde el bullpen del conjunto de las águilas ibaeñas. Es Castro otro que ha hecho un trabajo formidable en esta serie final. Los Leones obligados a descontar en esta parte baja del séptimo cuando Jumbo te presenta. La narración de José Antonio Mena. Los tres bateadores de área de su mano. Mauro Gómez, Julio Lugo y Wilkin Castillo. Veamos a la parte baja del séptimo. Mauro es el hombre que batea frente a Ángel Castro. Bateador presidente. El mejor refuerzo hace grande el equipo. Y lleva de 3'0. Ha bajado 207 su promedio. Se higiena en 29 turnos al bate. Tiene un honrón y cuatro remolcadas. Mauro Gómez. Saca batazo el fly profundo para la enfilada. Está buscando hacia atrás Herrero. La bola atrás, atrás. Y se fue. Honrón para Mauro Gómez. Y se acerquen los Leones. El partido ahora cuatro carreras por dos. Vuelve a ser acto de presencia el bate poderoso de Mauro Gómez. Había conectado el único cuadrangular en la serie para los Leones del escogido. Y aquí está una vez más conectando el primero de ellos en el Parque Quisqueya. Cuatro por dos el partido. Y lo decíamos al inicio. Los Leones obligados a descontar. Aprovechan aquí la primera entrada de trabajo de Castro. Pero el primer bateador que enfrenta. Así que Gómez. Octavo imparable de los Leones. Segundo cuadrangular para los Leones en la final. Tercero del partido. Por los dos que conectaron las águilas y baeñas en el segundo episodio. Y está la repetición de la sirena. Una línea que salió en un segundo, José Antonio, del parque. Esa era la única duda. Como el batazo fue de línea. Si va a poder salir de cuadrangular. Ocho caras. Está la celebración en el dos gatos. En los ronde Mauro Gómez. Su segundo en la serie. Cuatro por dos el partido. Cuando viene ahora el bate Julio Lugo. Los Leones que después que ha salido el fantasma de Raúl Valdés. Han podido atacar a las águilas. Lugo. Bateador presidente. El mejor refuerzo. Se grande el equipo. Su promedio en 303. 17 en 33 turnos al bateo. Lleva de 3-1. Se prepara Castro. Bajita la segunda mala. Dos bolas sin estrada. La cuenta para Julio Lugo. Se poncheó en el segundo. Flyer left en el tercero. Hita el prado central en el quinto. Hay trabajo por vía doble en el bullpen de las águilas. Derecho y zurdo calentando. Cuando ha entrado Castro permite el cuadrangular de Gómez. A ver si la paciencia de Lugo se combina aquí con los picheos de Castro. No hay outs en el séptimo. Stray cantado. Dos bolas sin estrada. Estrada en la cuenta. Está la repetición de poder regular la línea salvaje de Mauro Gómez. Bastante rápido salió esa pelota del colosal estadio Quisqueya. Ahí está Gómez en la cueva Escarlata. Stray cantado el segundo. Dos bolas. Dos estrada en la cuenta para Julio Lugo. 4 por 2 el juego. Están los números de Orange de Castro. 10 ponches, 4 boletos. Todo esto en 9 entradas de trabajo con 4 carreras. Eso es exactamente el porcentaje de carreras limpias que posee. 11 imparables para este lanzador de las aiglas y veñas los números de Orange. Huelga el castillo en el círculo de espera de claro la red donde todo es posible. En 2 y 2, un conteo para Lugo. Batazo por tercera que pelea Héctor Luna y consigue el out por la vía 5-3. Primero del inicio. Ahí está entonces el primer out que puede sacar Ángel Castro recuperándose luego del cuadrangular de Mauro Gómez. Batazo fácil había comenzado con problemas este turno de Lugo para Castro con dos lanzamientos fuera de la zona. Huelga y Castillo, el catcher, es el valedor, presidente del mejor refuerzo hace grande del equipo. 2-41 en su promedio, 7 hits en 29 turnos al bate con una impulsada. Hoy lleva de 3-2, cita al left en el segundo, doble al left en el cuarto y notó. Falló para forceado, 6-4 en el quinto. Ahora a la zurda, frente al derecho, Ángel Castro. Huelga y saca batazo de Fly en Limpfield. Ya la pide el torpedero siriaco, segundo out del inning. Así que con este elevado se despeja la entrada para Castro. El equipo de las Águilas mantiene como quiera dos lanzadores preparándose para entrar en caso de ser necesario. Así está el estadio Quisqueya, señores. Aquí no cabe ni la menor duda. Viene ahora el bate, Fernando Tatis, el antesalista. Tatis tiene un hit en 3 turnos al bate. Afuera la primera mala para Fernando Tatis, bateador presidente. El mejor refuerzo se grande del equipo, 310 su promedio. 9 hits en 29 turnos. Remolcado 3. Gita al left en el segundo, ponche en el cuarto. Línea entrado central en el sexto. Saca batazo para el perro derecho. Le está buscando rápidamente Brandon Moss y la captura para terminar la entrada. Se va a Lini con una carrera al horrón solitario de Mauro Gómez. Y la pizarra Domicén Cemento del Buenos Aires. Que se han jugado siete entradas completas. Las Águilas ganando ahora cuatro carreras. Nelson Figueroa al montículo por el conjunto de los Leones. En la octava entrada a las Águilas, una vez más a la carga ofensiva. Descontró el conjunto de Escarlata con el cuadrangular de Mauro Gómez. Este es precisamente el segundo lanzador con más entradas lanzadas en la serie final. Con un total de 14 a la hora de entrar al montículo. José Antonio Meda. Los tres batidores de Área en su mano. Carlos Gómez, Joaquín Arias y Brandon Moss. Una bola y una strike. La cuenta para Gómez. Frente a Figueroa. Strike tirando al segundo. La pasó con la recta. La cuenta en un y dos para Gómez. Ahí están los números de Figueroa. Uno y cero. Catorce entradas intercio. Uno y veintiséis de efectividad. Solamente dos carreras. Catorce hit. Dos boletos y ocho ponches. Cortesía de Orange. Situación en esta serie final. Matazo por tercera. Que fila a Fernando Tatis. El tiro a primera. Out en primera. Falló Gómez. Primero out del inning. Así que comienza bien la presencia de Figueroa frente a Gómez. Es el tercer lanzador que utilizan los leones el día de hoy. Norberto Anéveres Rodríguez. Y ahora Figueroa. Cuando vemos la repetición de la sirena. El disparo al inicial. La extensión, señores. De Mauro Gómez. Una vez más. Otra vez ahí está el valor defensivo de Gómez. No solamente le da bien a la pelota. Es que ha salvado muchas situaciones en la inicial. Joaquín Arias. El designado es el hombre que batea. Es golpeado Arias y va a primera por pelotazo. Así que las águilas envasan ahora el corredor luego de un out. Está Arias llegando a la inicial. Vamos a ver la repetición. El picheo entonces golpeando la anatomía del espigado. El corredor de las águilas. Ahí estaba la repetición de la sirena. Un hombre en primera cuando viene ahora al bate Brandon Moss. Le cantó el picheo. Estuvo cerca de la zona. Moss es el bateador presidente. El mejor refuerzo se agranda del equipo. Su promedio en 2.90. No vejita en 31 turnos al bateo. Lleva de 3.0. Se ponchó en el segundo. Fly al chero en el tercero. Ponche en el quinto. Fly tirando al primero. Una bola y un try la cuenta para Brandon Moss. En primera con Arias. Está la repetición del lanzamiento rompiente de... Ya se prepara otra vez. Hasta su línea que se lleva de aire. Mauro Gómez impisa la almohadilla para completar la doble matanza. Se va al iris sin carreras y la pizarra domicence. Mento del Bueno te informa que se han jugado siete entradas y media. Las aguas siguen ganando el partido. Cuatro carreras por gol. Volvemos con la pizarra más reservas que nos muestra el vistazo al Caribe. Los pibes de Aragua campeones en el béisbol venezolano. Ganaron la final 4-2 ante los tiburones de la Guaira. En México, los yaquis de Obregón repitieron campeonato barriendo a los algodoneros de Guasave. Y los indios de Mayagüez en Puerto Rico en la isla del El Canto. Pero campeones al ganar la serie 5-3 a los piollos de Caguas. Un equipo unido es la mejor reserva, Pan Reserva 70 años. Te informa que estamos llegando a la parte baja del octavo episodio. Este noveno partido de la serie final. Cuando viene al bate entonces el conjunto de los Leones. Un nuevo lanzador, Wilkin Arias. Estará enfrentando a los siguientes tres. Lo informa José Antonio Mena. Los tres batedores de ARS humano. Iván de Jesús que viene emergente por Julio Borbón. Pedro Florimón y José Constanza contra el zurdo Wilkin Arias. Así que anoten el cambio. Iván de Jesús entra aquí a batear en lugar de Julio Borbón. Arias es el tercer pitcher de las Águilas. Estamos ya en la parte de abajo del octavo. Los números de Arias, 0 y 0. Tres entradas sin intercio. Dos setenta de efectividad. De una carrera dos set. Un boleto y un ponche cortesía de Orange. Primera mala para Iván de Jesús. Jesús llegó a abrir en un par de juegos en esta final. Se prepara otra vez el zurdo Wilkin Arias. De Jesús saca batazo de línea para Ray Fela. Viene buscando más. No le llega la bola pica. Hay hit en el batazo para Iván de Jesús. Hit Coca-Cola en la pelota. Nos da razones para compartir. Disfrútala con Coca-Cola. Aparece el boricua en este turno como emergente. Inmediatamente sustituido. Abraham Almonte va a entrar a correr con él. Freddy Guzmán va a entrar a correr por él. Ahí está la repetición de la sirena. El granadazo al jardín derecho. Iván de Jesús Wilkin Arias, el zurdo. Entró con la... Comiendo de enfrentar a Borbón originalmente. Pero siendo sustituido por un derecho. Recibe entonces imparable al primer batedor que conecta. Sigue trabajando ahora con hombre en la inicial. Freddy Guzmán entra a correr por el conjunto de Los Leones. Sigue Freddy Guzmán corriendo en primera. Cuando viene al bate ahora, Pedro Florimón, el torpedero. A la derecha, frente al zurdo, Wilkin Arias. Afuera la primera mala para Florimón. Batedor presidente, el mejor refuerzo acelerado del equipo. 2.80 en su promedio. 7 hits en 25 turnos al bato. Lleva de 1-0. Recibe el pelotazo en el segundo. Se ponchó en el cuarto. Transferencia en el sexto. Strike and out el primero. La cuenta de una bola. Se ha levantado a calentar Miguel Batista en el bullpen de las Águilas Ibaeñas. Así que Freddy Fermín se puede traer a su cerrador aquí en el octavo. Lo va a hacer. Está calentando Batista. Una bola. Unas raíles la cuenta para Florimón. Hasta su línea de hit para Riffle. Por todo, Brandon Moss se detuvo en segunda. Guzmán en primera, Florimón con hit Coca-Cola. La pelota nos da razones para compartir. Disfrútala con Coca-Cola. Otra vez hacia la banda contraria. Pedro Florimón haciendo contacto. Consumiendo un turno. Él sabe la importancia que tiene. Fíjense cómo pasaba la pelota por encima de Miguel Tejada. Está la repetición de la sirena. Una vez más. Fíjense cómo puede llevar la pelota hacia el jardín de la derecha. Reunión en el montículo con Wilkin Arias. Está saliendo Félix Fermín. Me parece que estamos ante una sustitución de Arias cuando está Batista preparándose. Vamos a ver porque Fermín el día de hoy, generalmente cuando el dirigente entra, saca el lanzador. Hoy ha hecho la excepción con Valdés, pero no va a ser así con Arias. Se va a producir. Ya pidió entonces al veterano de mil batallas, cerrador del equipo de las Águilas. Así está la marea roja en el Estadio Quisqueya. Con hombres en primera y en segunda. Al picha lo levantan y se lo llevan. Cómo aplica la división de grúas del Grupo Modesto. En la cadena roja de los Leones, nosotros vamos a la pausa y volvemos en breve. Con la presencia de Miguel Batista en el montículo, retomamos la acción de este noveno partido de la serie final. Tan emocionante el encuentro como la final misma, como toda la temporada. Miguel Batista, los números de Orange, dos victorias sin derrotas, un salvamento. Cinco episodios, tres sesenta al porcentaje de carreras limpias, producto de dos permitidas y siete imparables. Tres ponches y un boleto para Batista, quien entra a buscar un salvamento de seis outs. Una situación fuera de lo normal para el trabajo generalmente de un cerrador. Hombres en primera y en segunda. En esta parte baja del octavo, José Antonio Mena, una vez más, en la narración. José Constanza, el center fielder, es el hombre que viene al bate. Los hombres en primera y segunda, Sinao. Viene a tocar aquí Constanza, buscando avanzar los hombres. Ahí se cuadra para tocar. Alta la primera mala. Para Constanza. Bateador presidente, el mejor refuerzo hace grande el equipo. 278 en su promedio, lleva de 4-2. Tiene cinco hits en 18 turnos al bate. Y una impulsada también para Constanza. Preparado, Batista. Adentro, la segunda mala. Dos bolas, Sinao. Sinao para Constanza, que falló con Role en la inicial, en el primero. Por la vía 6-4. Una buena jugada de Siriaco con las bases llenas en el segundo. Disparó el fulgito en el cuarto de Remolcó. Y Talef en el sexto. Dos bolas, Sinao. Sinao, la cuenta para Constanza. Miguel Batista, el cerrador de las aislas. Trabajando aquí en el octavo. El empate en primera para los Leones. Strike, cantado el primero. Dos bolas y una strike. La cuenta ahora para José Constanza. Buscando a los Leones llevar a estos corredores a bases más adelantadas. Y hay una en posición anotadora. Quiere tener a los dos, Obrechtfeld. Con menos de dos outs. Se prepara Batista. Bajita, la tercera mala. Tres bolas, Sinao. La cuenta ahora para Constanza. Comienza a soltar su brazo en el bullpen de los Leones. Fernando Rodney. Tres bolas, Sinao. La cuenta para Constanza. ¿Cuál será la decisión de Obrechtfeld? ¿Seguirá con el toque? ¿O va a tomar un segundo strike? Vamos a ver qué sucede. Se prepara Batista. Se cuadra para tocar. Intentó el toque y lo falló. Tres y dos. Cuenta completa ahora para Constanza. Trató de correr. Cuando aquí intentó el toque. Si usted va a tocar, tiene que hacerlo parado completamente. No es para envasarse, es para mover los hombres. Tres y dos la cuenta. Muy importante este próximo picheo de Batista contra Constanza. En segunda, Guzmán. En primera, Florimón. El lanzamiento en tres y dos. Fao por el lado izquierdo. Sigue desviado. El batazo cuando tenemos las imágenes de esta final de la Cueva Roja. Batista volverá a las grandes ligas. Ahí está la repetición del batazo de Fao. La repetición de la sirena. Nuevamente el picheo en tres y dos para José Constanza. Batazo por segunda. Tejada la tomó. El disparo al short. Out en segunda. Ahí no hay disparo. La inicial. Se produce el forceado. Avanzando a tercera. Freddy Guzmán. Primera, Otelini. Tiene el corredor en la antesala. Este puede aprovechar un elevado o un rodado del lado derecho. Hay que ver entonces cuál es la estrategia cuando está conversando. Miguel Tejada con su compañero de las paradas cortas. Y Francisco Peña dando las instrucciones de colocación a sus compañeros. Ahí está la repetición. El saldo que daba Siriacos. Se guardaba la pelota. Y aseguraba el corredor de la tercera base cuando aparece Tejada en sus pantallas. Entra nueva vez a conversar Francisco Peña con Miguel Batista. Y va a entrar el cuadro completo. Así que una reunión en el botículo por parte del equipo de las Aguilas. Cuatro por dos el partido. Los Leones marcaron una carrera en la cuarta. La colocó Constanza. Y ahora en el octavo episodio amenazan con hombres en primera y en tercera. La del séptimo llegó con cuadrangular solitario de Mauro Gómez. Pablo Zunes, el bateador presidente. El mejor refuerzo hace grande el equipo. 125 en su promedio. 2-7 en 16. Tulos al bate. Hoy lleva de 2-0 y ha recibido dos transferencias. Se escuchó en el primero. Flyer right field en el tercero. Boleto en el quinto y boleto en el sexto. Primera y tercera para los Leones. Con una preparado Miguel Batista. Saca el pie. Constanza es amenaza de robo. Significa el empate. Andy Durst en el círculo de espera de Claro. La red donde todo es posible. Las Aguilas ganando cuatro por dos. Los Leones atacando aquí en el cierre del octavo. Se prepara Batista. Se fue Constanza. Batazo entre primero y segundo. La pelota va de hit a Whitefield. Va para tercera Constanza. Cortó Brando Mossi. Está llegando. Anota en carrera a Freddy Guzmán. Hit impulsador para Pablo Zuna. Hit Coca-Cola. La pelota nos da razones para compartir. Disfrútala con Coca-Cola. Y el partido ahora cuatro carreras por tres. Apareció el contacto, José Antonio y Laura Buena. Los Leones habían dejado una cantidad de corredores en circulación excepcionalmente alta en el partido. Un encuentro donde incluso la defensa de las Águilas con tres errores le había dado muchos segundos chances. Ahí está la repetición. Entraba en carrera Freddy Guzmán desde la tercera base. La repetición de la sirena. Una vez más del contacto de Pablo Zuna. El sensacional boca chica que hoy, retornando a los Estados Unidos, no podía ser para menos. O es que no tuviera también un aparte, un capítulo aparte en este partido que sabíamos iba a ser lleno de emociones. David Ortiz apoyando a los Leones. Félix Fermín, el dirigente de las Águilas Vigilantes. Otra reunión en el Montículo por parte del cuadro de las Águilas. Miguel Batista en la labor de sacar seis outs. Todavía tiene la ventaja mínima. El equipo de las Águilas Ibaeñas en este octavo hombre. Se en primera y en tercera. La oportunidad ahora para Andy Durst. Es el hombre que viene al bate. Ya tuvo una gran oportunidad en el sexto cuando falló con fly al prado central con las bases llenas. El empate está en tercera. Hay un tiempo pedido. Ozuna es la ventaja corriendo en la inicial. Cuatro a tres el juego. Los Leones ahora con once hit. Han disparado tres en esta entrada. Preparado Batista. Se fue Ozuna. Batazo de línea para la EF. La búsqueda de Elian Herrera. Y la captura. Viene para la goma el corredor. Viene el disparo. El tiro. Y el hombre es safe en la goma. La bola se va hacia atrás. Y está avanzando Ozuna segunda. Se empata el juego. Hay fly de sacrificio para Elian Herrera. Cuatro a cuatro el partido. Esto comenzó otra vez. Así lo celebra la Cueva de los Leones. Vamos a ver si hay alguien lesionado en el terreno de juego. Está lesionado Constanza. Vamos a ver si se produjo algún tipo de situación al entrar. Parece que fue en el hombro al chocar con Francisco Peña. No fue en una de sus piernas, sino en el hombro. Es así. Un gran corre. Y algo que ayudó también para que él lo notara fue que Elian Herrera miró para primera en vez de hacer el disparo inmediatamente para la goma. Es así. Es así. Ahí está la repetición, la repetición de la sirena. Por cierto, otra vez gran jugada de Elian Herrera. ¿Cuánto terreno puede cubrir? Ahí está lo que decía José Antonio, que describía muy bien. Él miró a la inicial y descuidó a este corredor. Miren, ya se quejaba así cuando se paró. Se colocó la mano en el hombro. Así que Ozuna está en la segunda base con la carrera de la ventaja de los Leones. Una en este octavo episodio. Y cómo ha sido durante toda la temporada el conjunto de los Leones viniendo atrás con la capacidad de reacción que ha tenido y ha mantenido durante todo el calendario. Así se quejaba Constanza. Los compañeros le rodeaban. Ahí estaba Runelio y Hernández, que había hecho el señalamiento de que alguien le asistiera. Va a ser un disparo a tercera, dejando que salió antes Constanza. Y decreta el 6, el árbitro de tercera, Berman Mejía. Le van a dar cuatro bolas malas de manera intencional a Mauro Gómez, como ya lo hizo en una oportunidad. Esa vez fue para enfrentarse a Danny Fitt, que dio el hit. Ahora será para medirse a Julio Lugo. Y esperar si Constanza podrá salir a jugar para el nuevo episodio. Se nota que está muy adolorido con ese golpe fuerte con las rodilleras de Francisco Peña. No hay la diferencia, señores, de masa corporal de los dos. Así que van a colocar el corredor en la inicial con dos outs. Mauro Gómez estará llegando a la primera base. Con hombres en primera y en segunda estará trabajando Miguel Batista. Y el partido, desde que comenzó, se sabía que no iba a ser un encuentro de resumen fácil. Independientemente de la ventaja tomada por las Águilas, los Leones siempre mantuvieron corredores en circulación. Generaron muchos corredores en las bases. Y algo que yo ya he comentado varias veces. Y se ha visto en esta serie final también al round robin. Lloran Norberto varias veces con buenas actuaciones, aunque en el día de hoy no fue el caso. No logra ganar. Y Raúl Valdés también ni hablar las veces que ha lanzado de forma magistral. Y tampoco logra ganar. Fíjense en los juegos que ha tenido Valdés en esta serie final. Y él tiene récord de 0 y 1. Cualquiera pensaría que Valdés ha ganado dos o tres de esos cuatro juegos que tienen las Águilas en esta serie final. Así que en primera Mauro Gómez. En segunda Ozuna. Jugando la oportunidad para el veterano Julio Lugo. Lugo tiene un hit en cuatro turnos al bate. Hoy colocado de quinto el intermedista de los Leones. Ozuna significa la ventaja corriendo en segunda. En primera Mauro Gómez. Batista preparado en el box. Strike and out el primero. Para Julio Lugo. Partido empatado a cuatro. Dos carreras en este octavo episodio para los Leones. Último juego del campeonato. Juego decisivo. Y de qué forma se ha empatado. Así como ha sido el torneo de película. Tenía que ser este último juego de la serie final. Strike tirando al segundo. Vino con el rompiente. Está en el hoyo ahora. Cero bolas y dos sexuales. La cuenta para Julio Lugo. Es que tiene que mantener la finalidad. Lo que se ha formado es demasiado competitivo. Unas horas antes de cumplir el partido regular. Todavía tenía chance del quinto al cuarto lugar. El todos contra todos culminó con un juego de desempate. Que pudo ser triple empate. Cero bolas y dos strike. La cuenta para Lugo. Alto el picheo y afuera. La cuenta ahora en uno y dos. Todo el mundo está de pie aquí en el estadio Quisqueya. De ambos lados. Fanáticos de las águilas. Fanáticos de los leones del escogido. El público comienza a corear Julio Lugo. La cuenta en uno y dos. En pincheo de Batista. Patazo por el short. Filió Siriaco. El tiro a segundo y la botó. La botó Siriaco. Anote Carrera Osuna. Va para tercera. Maduro Gómez a segunda. Julio Lugo. Gutiérrez buscó la pelota. Así que error de Siriaco. Le da la ventaja a los leones. Que de forma dramática. Espectacular. Están ganando el partido. Cinco carreras por cuatro. Es que tenía que ser así. Ese es el guión de la temporada. Una vez más viniendo atrás. Los leones. Están ganando cinco carreras por cuatro. Cuando estamos. En un partido. Que no podía ser de otra manera. Un noveno juego. Debe tener este tipo de final. Y eso. Que todavía queda una entrada por batear. Cuando ahora están en desventaja. Miguel Batista. Lanzaba aquí la recta. Y. Parecía que estaba más cómodo. Siriaco para tirar. Ahora. La forma en que apresuró el corrido. Hacia la segunda base. Mauro Gómez. Sin duda es que le complicó más las cosas. Ahí está la entrada. Osuna. Y la celebración de esos compañeros. Y además. Otro ángulo. Del imparable conectado por Lugo. Que hombre que se ha cansado de producir. En esta temporada. Qué clase. Todos contra todos. Y desde que se puso en forma. Se notó la diferencia. Entre Lugo que empezó la temporada. Y el que está terminando este torneo. Está pasando de forma intencional. A Wilkin Castillo. Para enfrentarse a Fernando Tati. Y con las bases llenas. Como son las cosas del béisbol. El hombre que realizó una jugada espectacular. Con las bases llenas. Con Constanza. Por el medio del terreno. Que logró el lado en segunda. Que como decíamos. Lo seleccionaron en el draft. Como seguro de vida. En el short. Con su buena defensa. Bota la pelota. Algo que se ha visto muchísimas veces. También en series finales. Que por un error. El contrario. Puede ganar un campeonato. Así que las bases llenas. Y por eso también José Luis. La importancia. Cuando usted pone la bola en juego. Que provoca situaciones. Y eso fue lo que logró hacer Julio Lugo. Poner la bola en juego. Y Siriaco comete este error. Costosísimo. Que pone arriba a los leones. 5 por 4. Y con la oportunidad de aumentar. Las bases llenas. Y dos aos. Cuando Fernando Tatis. Es el hombre que viene al bate. Ahí está Mauro. En tercera. Lugo en segunda. Y en primera. Wilkin Castillo. Otra situación más. Es de baño. Antonio para los leones. Que han tenido varias ya en el encuentro. Primero strike para Tatis. O lleva de 4. Uno le ha dado bien a la pelota. Hita left en el segundo. Se ponchó en el cuarto. Línea operado central en el sexto. Flyer right field. En el séptimo bateador presidente. El mejor refuerzo hace grande el equipo. Su promedio en 300 en la serie. Nueve hit en 30. Turnos al bate. Remarcado tres carreras. Reparado Miguel Batista. Afuera el picheo. Una bola y una suave. Y ahora para Fernando Tatis. El duelo Batista Tatis. Dos veteranos del béisbol dominicano. Dos jugadores de amplia experiencia en grandes ligas. Tatis que incluye las hazañas que todo el mundo recuerda. Los jugadores. Actulares con bases llenas cuando Gary, Ruby, King, Overfield, Aldo, Vicente y todo el cuerpo de coche de los leones vigilantes de este emocionante encuentro. Preparado otra vez Batista. Alto el picheo. La segunda mala. Dos bolas y una strike la cuenta. No hay nadie en el bullpen de las águilas. Fermín trajo su cerradora en el octavo para morir o ganar con él. La gloria. La gloria a este béisbol. Ayer el homenaje a Augusto Llena. 50 años desde su integración a la pelota como jugador. Dos bolas y una strike la cuenta para Fernando Tatis. Saca batazo de flag que está buscando rápidamente Carlos Gómez a su izquierda. Ya le llega y la captura para terminar la entrada. Se va al ir y con tres carreras para los leones. Y la pizarra Domicín, cemento del bueno, te informa. Aquel escogido, ahora está ganando el partido. Cinco carreras por cuatro en el noveno juego de la serie final. El noveno episodio, el punto definitivo. Matar o morir las águilas y baeñas. Un gran torneo. Los leones por igual se encuentran en esta novena entrada. Sustituciones ofensivas, Freddy Guzmán, quien había entrado a correr en el episodio y entró en carrera. Se convierte en una de esas sustituciones. El conjunto de las águilas y baeñas, perdiendo por la mínima cinco vueltas por cuatro, estará enfrentando a Fernando Rodney, el cerrador del conjunto de los leones, quien ha vivido también altas y bajas en esta serie final. Al igual que Miguel Batista, al igual que otros grandes lanzadores. Ha entrado el nativo de Samanal, Montículo. Sus números, según Orange, la cortesía de Orange. Una derrota, tres salvamentos, tres entradas y un tercio. Una efectividad de 10.81. Cuatro carreras, tres sets, siete ponches y tres boletos. Así llegamos a la parte alta del noveno. Una vez más, la voz de José Antonio Mena en la narración. Los tres bateadores de aire de su mano, Héctor Luna, Miguel Tejada y Jessy Gutiérrez. Cuando Héctor Luna es el hombre que batea en esta primera parte del noveno episodio. Luna hoy lleva de 3-12 en juego, tiene el cuadrangular. Torró en el segundo. Había 6-3, una buena jugada de Florimón en el cuarto. Disparó infiljete en el sexto. Afuera la primera mala de Fernando Rodney. Tratando de conseguir el salvamento que le daría el campeonato a los leones. Que buscan su corona número 14 en su historia. Las ailes han ganado 20 veces. Strike cantado el primero. Una bola y una strike. La cuenta para Héctor Luna. Bateador presidente. El mejor refuerzo hace grande del equipo. 263 en su promedio en la serie. Tiene 5 hits en 19 turnos al bate con un cuadrangular. Remolcado 4. El batazo de frente al short. Filió Florimón. El tiro primera. Alton primera por la vía. 63. Primero out del inning. A ley de 2 cuando falla Héctor Luna. Peligroso bateador. Un hombre que ha sabido también resurgir de una serie regular con problemas. Un gran todos contra todos. Una participación en la final. Que ha estado sujeta al tema de las lesiones. Ahí está la repetición de la sirena. Florimón manejando con tranquilidad. El rodado que se convierte entonces en el out. Número 25. José Antonio. En ahora el bate. Miguel Tejada. El intermediista. Tejada hoy tiene jorron en el segundo. Recibió boleto. Denotó en el cuarto. Falló para doble play. 5, 4, 3 en el sexto. Bateador presidente. El mejor refuerzo hace grande del equipo. 233. El promedio de Tejada. Un jorron y una impulsada. Alta la primera mala para Tejada. Fernando Rodney trabajando por los leones. Es el cuarto lanzador en este juego que abrió Jordan Norberto. A Neuris Rodríguez entró en el cuarto. Figueroa en el octavo. Y ahora Rodney en el noveno. Preparado otra vez Rodney. Afuera la segunda mala. Dos bolas sin estrolla en la cuenta para Miguel Tejada. Un enfrentamiento que trae a colación. Lo que fue ese partido. Ese gran turno de Tejada frente a Rodney. A ver cómo puede venir ahora el cerrador de los leones. Ante este jugador de tanta experiencia. Las aires con 4 carreras, 7 hits. Han cometido 5 errores. Alto el pincheo. La tercera mala. Los leones por su parte con 5 carreras, 11 hits. Y han cometido 2 errores. Está entrando Wilkins. Fernando Rodney. Tres lanzamientos consecutivos fuera de la zona para Tejada. Quien es el pelotero más consiguiente del mundo en este tipo de situaciones. Las ha vivido. Y mucho en este equipo de las Águilas Ibaeñas. De más está decir, su gran experiencia en grandes ligas. Rodney también es de ese nivel. Y aquí tiene entonces una carrera de ventaja. Tres bolas sin Estrada y la cuenta para Tejada. Preparado otra vez el derecho, Fernando Rodney. Strike and out el primero. 3 y 1. El conteo ahora para Miguel Tejada. Todo el mundo está de pie aquí en el Estadio Quisqueya. Este noveno juego decisivo de la serie final. Temporada 2011-2012. Hoy se define el campeón. Strike and out el segundo. 3 y 2. Cuenta completa ahora para Miguel Tejada. Así que con el cambio ahora en el centro de la zona. Rodney tratando de volver a recuperar este turno. Que se complicaba con 3 y nada. Ante esta clase de bateador. El picheo de Rodney. Batazo lento. Pero el señor que busca a Florimón. Filió muy bien. Se le redó un poquito el tiro a primera. Out en primera de todas formas. Increíble la jugada de Pedro Florimón. Tejada expulsado ya el coach de primera. Se produce el segundo. Out del inning. Así que se produce la expulsión en la inicial. Del coach del conjunto de las aiglas. Frente a Christopher Ryan. Ahí está la discusión. Tuvo problemas. El rodado por el centro. Tenía que entrar Florimón. Ahí se enredaba la pelota. El disparo. Miren cómo. Muy cerrada la jugada. Muy cerrada vale decir. Otro ángulo más. Florimón con problemas para sacar la pelota. Fíjense que el disparo de Piconazo. Vamos a ver el ángulo anterior por favor al señor director. Es el que mejor muestra realmente cuando Fermín ha salido a discutir y a apoyar a su dirigente. A su coach. José Luis. Sí. Al tirarse de pie fue que no pudo llegar Miguel Tejada. Yo estoy de acuerdo contigo. Si él sigue corriendo o se tira de cabeza llega safe. Llega safe. Estoy totalmente de acuerdo. Porque en la repetición se nota cuando al tirarse de slide de pie se detiene un poquito el cuerpo de Tejada antes de llegar su pie a la almohadilla. Vamos a ver nuevamente la repetición. Ahí está la repetición. Fíjense el círculo. Donde ya tiene la pelota está entrando en el guante de Mauro Gómez y todavía no ha llegado el pie de Miguel Tejada. Muy cerrada la jugada. Yo creo que la selección de tirarse de pie fue muy arriesgada para Tejada. Este es el gran trabajo de nuestra producción. Rafael Rijo es expulsado. Así que me parece que es Gustavo Llenas quien ha entrado como coach en la inicial. Gustavito Llenas, el veterano del equipo de las Islas Ibaeñas. Ahí está Christopher Bynes, el árbitro de la inicial. Dos outs a ley de uno. Jesse Gutiérrez es el hombre que batea. Tiene una bola en su cuenta. El picheo. La segunda mala. Dos bolas sin strike. La cuenta para Gutiérrez. Lo lleva de 3-1 en el partido. Es duro criticar a un jugador por tomar la decisión de tirarse de pie. Es una situación de fracciones de segundos. Pero estaba claro que eso hizo la diferencia. La tiene una strike en su cuenta, Gutiérrez. Dos bolas y una strike en su cuenta. 5-4 ganando los Leones. Están a ley de unao para lograr su corona número 14 en su historia. Un poquito afuera el picheo. Tres bolas sin strike. La cuenta ahora para Gutiérrez. Fernando Rodney, el cerrador de los Leones. Tratando de completar una temporada fabulosa para el escogido. Strike and out el segundo. 3-2. Cuenta completa ahora para Jesse Gutiérrez. Tres y dos. Tres y dos. Aquí los jugadores. El público. Los directivos. Tres y dos la cuenta para Gutiérrez. Preparado Ronnie. El picheo. Batazo de fly profundo para la Eiffel. Está buscando hacia atrás. Freddy Guzmán. La bola atrás, atrás. Y se fue. Se empató el juego. De forma espectacular. Horrón de Jesse Gutiérrez. Y se empata esta serie final. El noveno juego. 5-5. Ahí está. Sigue activo todavía el guión de esta película, señores. Cuadrangular de Gutiérrez. A ley de un strike. Estaba Fernando Rodney. De completar el salvamento más importante de su carrera en la pelota invernal. Y el señor Gutiérrez. Con una gran defensa. Este importado que vino. A última hora en el todos contra todos. Acaba de dar tremendo palo. El tercer cuadrangular de las Águilas y Bañas en el partido. Y esto volvió a empezar en la novena entrada. ¿Qué les parece? Sí. Mirá la importancia ahora de ese agua en primera a Miguel Tejada. Así es. Así es. Porque con Tejada en la inicial. Sería entonces la carrera de la ventaja. La de Gutiérrez. 5-5 el partido. Una vez más la repetición. Fuerte el contacto. Le tiró con todo la repetición de la sirena. Él sabía que estaba afuera. Corrió Freddy Guzmán. La pelota del otro lado. Y el día de hoy son cuatro los cuadrangulares conectados. Tres para las Águilas. Back to Back en el segundo episodio. Mauro Gómez para descontar. Y Gutiérrez para empatar en esta novena entrada de trabajo. Alta la primera mala para Francisco Peña. El catcher. Que es el hombre que batea. Peña hoy tiene un doble en tres turnos. Tiene una carrera remolcada. Segunda mala. Dos bolas sin strike. Para Francisco Peña. El juego empate a cinco carreras. Los leones tomaron la ventaja con un error de Pedro Ciriaco. Estaban a ley de un strike solamente. Y el honrón de Gutiérrez empata el juego. Le quede ante el primero a Peña. La cuenta ahora en dos bolas y un strike. El béisbol es un juego hermoso. Precisamente por eso. La capacidad de sorpresa. El hecho de que el partido que uno cree que está más seguro se puede convertir en esto. En este drama. Eso puede pasar día a día. Serían incontables las veces que ha sucedido esto en nuestro béisbol. En cualquier etapa. Para clasificar. Para definir un campeonato. Para definir los finalistas. Y ni hablar del béisbol de grandes ligas. El foul de Peña. La cuenta en dos bolas y dos strike. Fue el cambio de velocidad que le tiró Ronnie a Gutiérrez. Se quedó el man. Así es. Gutiérrez que había estado haciendo zoom fuerte todo el partido. Había estado haciendo un contacto con la pelota fuerte. Pero bueno, recuerdo que después de los dos cuadrangulares él dio el batazo por el shortstop que no pudo manejar propiamente Florimón. La tercera mala. 3 y 2. Cuenta completa. Y ese mismo Gutiérrez. Bueno, lo había ponchado tres veces. Las otras tres veces que se habían enfrentado. Y lo había hecho lucido muy mal. Y así es el béisbol. Ahora el hombre conecta los honrón que empata el juego cuando parecía que todo terminaba. Foul de Peña. Cuenta en tres bolas y dos strike para Francisco Peña. En el noveno de los leones vendrán al bate Freddy Guzmán, Pedro Florimón y José Constanza que se quedó jugando en el prado central después del choque en la goma donde se lastimó el hombro. Patazo de Fly en el infio. La pide Florimón. Para terminar la entrada. Se va a Lili con una carrera. El honrón conectado de Jesse Gutiérrez para empatar al juego. La primera vez en ese momento del bueno conforme que se han jugado ahora ocho entradas y media. Cinco a cinco. Partido número nueve de la serie final. Volvemos con la acción de una final que ya tiene un lugar en la historia. De las finales más emocionantes de este béisbol. Llegando al máximo de nueve partidos. Desde que este formato se retomó en la temporada 2005-2006. Es el segundo caso. Vamos al cierre del noveno episodio. El partido empatado a cinco. José Antonio Mena. Los tres bateadores de aire en su mano. Freddy Guzmán, Pedro Florimón y José Constanza. Sigue Miguel Batista en el box. Guzmán viene a agotar a su primer turno en esta final. José Jaugado para correr. Lugar a defensa. Hombre que fue muy importante en el último campeonato de los leones. Ese turno en el round robin, fue de Freddy Guzmán. Este es su primer turno. Como decíamos en la final. Así es. Miguel Batista entró a trabajar en el octavo y permitió que los leones tomaran la ventaja. Batazo de Busca Gutiérrez. No le llega. La tomó tejada por detrás. El tiro primero. Entró Batista. La botó. Y Guzmán está quieto en primera. Hay gente en el batazo. Hit Coca-Cola. La pelota nos da razones para compartir. Disfrútala con Coca-Cola. Gran asistencia de Francisco Pérez. Sí, sin dudas. Disparo fuera de balance de Tejada. No podía tomarlo de ninguna forma el lanzador. Y Peña detrás. Pues pudo evitar males mayores. Ahí está la repetición. La pelota que se colaba al jardín de la derecha. Tejada tirando fuera de balance. No podía Batista capturar la pelota. Entrando a la inicial. Y Peña que estaba detrás. Entonces para cualquier situación. Guzmán. Si bien amenazó con correr hacia la segunda base. Está en la primera. Así que los Leones. Abren la parte baja del noveno episodio. Embasando al primer corredor. José Antonio. ¿Cuándo viene al bate ahora Pedro Florimón? El hombre viene a tocar. Buscar avanzar ese hombre a segunda. Que significa el campeonato para los Leones. Florimón. Hoy lleva de 2-1 con un pelotazo y una transferencia. Ahí se cuadra para tocar. Cuidando a los batistas a Freddy Guzmán. Manque varias fechas. Líder en base robadas de los Leones. Florimón. Bateador. Presidente. El mejor refuerzo. Se grande el equipo. Su promedio en 308 en esta final. 8 hits en 26 turnos al bate. Se prepara a Batista. Alto el picheo. Intentando el toque. La primera mala para Florimón. Que recibió pelotazo en el segundo. Se ponchó en el cuarto. Boleto en el sexto. Hit the right field en el octavo. Estuvo envuelto en ese rally de tres carreras de los Leones. Cuando lograron empatar y tomar la ventaja momentánea. 5 a 4. Preparado Batista. Se fue Guzmán. El picheo alto se le redó a Peña y llegó quieto. Ahí va a ser robada para Freddy Guzmán. Save the Sunny. Eso que te mueve. Ahí está entonces el avance de Guzmán. Se coloca en posición anotadora. A ver entonces ahora cómo trabaja Florimón este turno. Los Leones con la carrera que va en el campeonato. En segunda está la repetición del picheo strike hasta la segunda base Freddy Guzmán. La bola ahí en el strike. La cuenta para Florimón que se cuadra para tocar. Tocó en foul. Está en el hoyo. 1 y 2. Ahora el conteo para Florimón. Y yo entiendo que tiene que batear ya en dos strike. Él ha sido un hombre oportuno. Cada dos lejita la hora buena. Y ya el gane está en segundo. Corriendo en segunda Freddy Guzmán. Cierra del noveno. El juego empatado a cinco carreras. Los Leones buscando dejar en el terreno a las Águilas. De forma dramática con un ron de Jesse Gutiérrez. Empataron el juego a cinco. El picheo de Batista. Bajito. Buen bloqueo de Francisco Peña. La cuenta ahora en 2 y 2. Tremendo escenario. Las Águilas arrancaron ganando 4 por 0. Los Leones descontaron en el cuarto. Anotaron en el séptimo. Con cuadrangular de Mauro Gómez. Y tres del octavo le daban la ventaja. Pero aún extrae que este equipo de las Águilas. El equipo del lema estamos vivos. Empató con cuadrangular de Gutiérrez. El picheo en 2 y 2. Matazo de Fly entre el left center field. Le está buscando Elian Herrera. También Carlos Gómez Herrera la pide. Y la captura. No se mueve Guzmán. Se produce el primer out del inning. Así que... Falla Pedro Florimón con este elevado. Así que un out importante. Procurando... Neutralizar esa amenaza del corredor en la segunda base. Que es Freddy Guzmán. Ahí está Florimón llegando a la Cueva de los Leones. Está entrando Saber a conversar con Miguel Batista. Ahora sí hay actividad en el montículo por partida doble otra vez. Edward Paredes calentando el zurdo por las Águilas Ibaeñas. También hay un derecho. Aparece desde aquí Luis Perdomo. Así que dos calientan cuando está en el montículo Miguel Batista. Hay reunión de todo el cuadro. Cuadrangulares uno tras otro. Eso no se ve a menudo. Si bien ya se vio en una serie final. Las Águilas conectaron tres. Ya ratificamos el dato. Estaban ahí Mendy López, Tony Batista, el de encarnación. Vieron tres en línea. Ahí estaban los dos calentando. Tanto Perdomo como Paredes. Perdomo el derecho y Paredes el zurdo. Por el conjunto de las Águilas Ibaeñas. Va a pasar a Constanza de forma intencional. Y se va a enfrentar a Pablo Osuna. Esa es la decisión que ha tomado el dirigente de Félix Fermín. De pasar de forma intencional a José Constanza. Así que la oportunidad la tendrá nada más y nada menos que Pablo Osuna. El hombre que llegó hoy para colocarse en la alineación como segundo. O ser colocado. Porque no es el que se coloca ahora. Y el hombre que le ha dado tanta alegría a la fanaticada Roja. Después que llegó en un préstamo del Liceo. Está pasando a Constanza. Hombre que se golpeó entrando en carrera. Esta ha sido una serie también con mucha gente trabajando con lesiones. Uno ha visto a Tejada. Ha visto a Luna. Ha visto al propio Constanza que se ha recuperado una lesión. Mientras vemos el duelo estratégico. Félix Fermín, Ken Obrechtfeld. Buscando volver a ser campeones. Un juego donde los leones han dejado 14 hombres en base. Las aislas han cometido 5 errores. El escogido ha disparado 12 hits. Y este juego está en parte 5 a 5. Pablo Osuna. Boca chica. Osuna es el hombre que batea. Bateador presidente. El mejor refuerzo se grande del equipo. Fue el primer hombre que enfrentó a Batista en el octavo. Y Osuna le conectó hit impulsador. Y después anotó. Atazo lento por tercera que busca a Luna. Salió el foul. Ataca rápido Osuna haciendo suena al primer picheo. Osuna se ponchó en el primero. Flyer right field en el tercero. Recibió boleto en el quinto. Boleto en el sexto. Disparó hit impulsador en el octavo. Y después anotó la carrera que le dio la ventaja al escogido. En segunda corriendo Freddy Guzmán en primera constancia. El hombre que importa es Guzmán. En las piernas de Freddy Guzmán está el campeonato para los leones. En su serie final número 26 buscando su trofeo número 14. Preparado otra vez el derecho Miguel Batista. Contra el veterano Pablo Osuna. Tomando mucho tiempo Miguel. Patazo por el medio que busca el torpedero siriaco. Fildió y tocó al corredor Constanza. Avanzó a tercera Guzmán. En primera Osuna. Segundo out de Lini. Sigue Constanza. Puesto out en la intermedia. Dos outs se despeja. La situación para el coveta. Que de todos modos tendrá que trabajar ahora con. Corredores en primera y en tercera. Y está Pedro siriaco tocando. Al corredor de los leones. Un piconazo alto. De igual forma Osuna. Le iba a poner las cosas difíciles en la intermedia. Vamos a esperar la decisión que van a tomar. Tienen a Paredes calentando. Pero yo creo que Fermín va a morir con Batista. También tiene la opción de pasar a Ander Dears. Llenar las bases. Enfrentarse a Mauro Gómez. Pero a veces los managers. Tienen el temor de llenar las almohadillas. Y con un boleto pueda terminar todo. Y además obliga al lanzador a estar. En la zona. Ander Dears. Es el bateador. Está salido Fermín. Salió Fermín. Sí. Salió Félix Fermín. Vamos a ver. Luego de que Batista tiene 38 picheos. Se está pidiendo al lanzador. A ver si acá va a venir el zurdo. Sí. Va a venir Paredes. Así que se va a producir una vez más la sustitución. Está Fermín aquí sacando a su cerrador. El hombre que recibió el partido en ventaja. En el octavo. Con corredores en las bases. Pero buscando un salvamento de 6-8. Al pincher lo levantan y se lo llevan. Volvemos con el noveno partido. El definitivo. El que dice quién será campeón de esta emocionante temporada de béisbol otoño invernal 2011-2012. Ha entrado el zurdo Edward Paredes a lanzar por el equipo de las Águilas. Salió Miguel Batista. Deja corredores en primera y en tercera. Hay dos outs. En esta parte baja del noveno Paredes los números de Orange. Cuatro entradas sin decisión. Un imparable apenas con tres ponches sin boletos. Efectividad. Su porcentaje de vueltas limpias sin tacha. Para Paredes. Ahí está entonces el zurdo que entra a lanzar. Si bien tiene dos outs. Está claro que en un partido que ha dado razones para ambas fanaticadas. Es no olvidarse nunca de esta noche. Todo puede pasar. Andy Ders es el hombre que batea frente a Edward Paredes. Ders acabatá a supermería del terreno. Y que trae los leones. Los leones son los campeones de la temporada 2011-2012. Corona número 14 para el escogido. Andy Ders con el hit impulsador. Y anota Freddy Guzmán y los leones ganan este juego. Seis carreras por cinco dejando en el terreno a las águilas. Sibaeñas campeones. Los leones. Rugen los leones. Así es José Antonio. Llega a su final una temporada. Que sin dudas. Yo creo que el mejor publicista. El mejor guionista de Hollywood. Se le hubieran quedado detalles que hemos vivido. Es excepcional la forma en que cada equipo ha llegado hasta este momento. Las águilas sibaeñas luego de ganar la serie regular. De despedir a Ulin Rosario. De despedir a Vukusevic. De despedir a grandes jugadores. Vieron reducir su cotización en este todos contra todos. Y ahora tienen la oportunidad de pelear hasta el final en esta temporada. Con unos leones que se vieron en un momento dado. Sin capacidad de producción ofensiva. Que cambiaron de dirigente. Que tuvieron tres capataces en toda la temporada. Y que hoy una vez se hicieron los correctivos del lugar. Trajeron a Pablo Suda. Pedro Florimón como titular. La confianza de Lugo. De Tatis. De tanta gente. De Josh Donaldson. Que hoy no está con el equipo. Pero que fue también un pilar de esa recuperación. De un histórico mes de diciembre. Y hoy es otro Andy. Diez años después. Diez años después. Es otro Andy. Este no es Abad. Este es Dierks. Y también está en la memoria. De los fanáticos de los leones. Y de los fanáticos de las águilas y baeñas. Sus Antonio. El hombre que tantas veces criticaron por su fildeo. Combatado hacia adelante. Sobre todo ese juego que Ronnie fracasó. Cuando ya las águilas estaban ganando el partido 6 por 5. Y cometió. No el error. Porque no le dieron error. Sino que no le pudo llegar a esa pelota. Las águilas aumentaron su ventaja. Y ganaron ese juego. Pero como siempre. El destino te guarda algo. Así como él se sintió muy mal ese día. Hoy tiene la oportunidad de ser el héroe. Con ese hit por el medio del terreno. Al primer lanzamiento de paredes. Y de esa forma. Los leones ganaron este juego. 6 carreras por 5. Dejando en el terreno a las águilas. Otra vez como sucedió. En la final 80-81. Cuando el escogido con el boleto. Que recibió Harry Spielman de Jevianne. Dejó en el terreno al conjunto de las águilas. Unas águilas que no se rindieron hasta el final. Hay que haber creído también a ese equipo. Aguilucho que estaba debajo en la serie 0-3. Lograron empatar la serie. Después a 4 también empataron. Aquí cuando parecía que Fernando Ronnie terminaba todo. Vino el jorron de Jesse Gutiérrez. Pero los leones. Un equipo que nunca se rindió. Y que tantas veces pudo ganar. Viniendo de atrás. Recordar José Luis. Es que en la serie regular. Cuando los leones perdieron 8 juegos de manera consecutiva. Que perdieron el cuarto lugar. Parecía. Imposible. Imposible que el equipo fuera a clasificar. Lograron clasificar. Se meten una racha de 7 victorias de manera consecutiva. Ganan 20 de 22 juegos. Llegan un round robin donde comienza con 5 y 0. Pierden un juego. Después ganan 3, 8 y 1. Y nuevamente el equipo se mete en una mala racha. Donde pierden varios juegos de manera consecutiva. Y se le hace difícil. Tienen que batallar. Hasta poder avanzar a la serie final. Y miren ahora. Como después que las aislas logran empatar la serie. De todas formas. El conjunto pudo sacar esas garras. Y lograr ganar un cuarto juego. Empatan las aislas. Y hoy de forma espectacular. Perdiendo por 3 carreras en el octavo. Toman la ventaja. Le empatan el juego. Y ganan con ese hit de Andy Dears en este noveno episodio. Parecería que los leones una vez han quebrado esa sequía histórica. Tienen que ganar así. En un noveno partido. En una serie final. Que otra vez se apunta para estar dentro de los grandes clásicos de la historia. De la pelota invernal dominicana. Yo me siento muy orgulloso de esta oportunidad. Recibimos. Hemos sido testigos. De una temporada. Que cualquier equipo. Que culminara con este trofeo. Iba a tener un gran mérito. Los leones. Como bien dice José Antonio. Se recuperan de ese momento. Donde tuvieron. En un momento dado. Más de 30 carreras. Más de 30 entradas. Sin anotar carreras siquiera. Las águilas se renunciaron. En ese 4 y 9. En el todos contra todos. Que parecía descalificarles también. Incluso algunos de los equipos eliminados. Como el caso de Gigantes y Tigres. Tuvieron momentos. De recuperación. Pero son los leones. Los que hoy. Se coronan como campeones. Este es el juego que había que ganar. El último de la temporada. Y ahí está el sencillo conectado. Al jardín central. Por Andy Dirks. A 10 años. De otro. Unazo importante. En la historia de la pelota. También. En un séptimo partido. La copa. VHD de campeones. De este torneo dedicado. A la persona de un grande. De un propulsor. De un comisionado. De uno de los más grandes. De este béisbol. Reinaldo Papi. Viz o no. Está entonces. Cerca de ser. Entregada por parte. De las autoridades. De la liga de béisbol invernal. De República Dominicana. Yo creo que. Esa marea humana que está ahí. Unida a la que está en las gradas. José Antonio. Se merece. Se merece esta celebración. Cuanto trabajo ha tenido. Este equipo de operaciones de béisbol. Las negociaciones. Los cambios. Las llegadas. Los refuerzos que rindieron. Los que no. Los que no están. Brandon Bell. A donde quiera que estés. Un campeón. Es parte de este triunfo también. De este equipo. De los Leones. Los que se marcharon. Porque el equipo. O la organización a la que pertenecen. También consideraron. Que tenían que pararse. Muchos de ellos. Alexander Colomé. Todos los que no están aquí. El día de hoy. Yo creo que. Merecen un pedacito. De este éxito. Qué bueno. Qué bueno. Que este torneo culmina de esta forma. Muy fiel. A lo que ha sido esta temporada. José Antonio. Un placer para mí. Estar al lado de profesionales como tú. Gracias mi hermano. Lo mismo digo de ti también. Para mí fue un honor. Haber estado en esta temporada. La vez anterior. Cuando los Leones. Pudieron ganar. Después de 18 años. Lo hicieron en San Francisco. De Macorís. No tuve la dicha. De llevar a la narración. De este. De ese juego. En esa oportunidad. Yo llevé los comentarios. Tú estabas del otro lado. Llevando los comentarios. Se tocó perder. Ahora se tocó ganar. Porque la vida premia. Se tocó ganar. Como están premiando a todos esos fanáticos. Que durante 18 años. Se mantuvieron apoyando al equipo. Que decían. Cuando el equipo quedaba eliminado. Yo no vuelvo. La próxima temporada. Pero eran los primeros que estaban abonándose. Sí. Para toda la temporada. Sufrieron. Estuvieron ahí. Llega esta nueva directiva. Que le ha dado esa motivación. Que ha cambiado completamente el béisbol. Y los Leones. Son campeones. Logrando su corona número 14. Ganan la segunda corona. En tres años. Lograron clasificar también. La temporada pasada. Y esos jugadores. Veteranos. Que recibieron la oportunidad. Cuando algunos decían. Que ya estaban listos. Que que hacían esos peloteros. De que Pablo Osuna me hablas. De que Julio Lugo. Lo criticaron muchísimo. Julio Lugo que se notó. De que Fernando Tatis. Fuera de forma. También lo criticaron. A Fernando Tatis le dijo. ¡Gracias! ¡Gracias!